Todos los que estáis viendo la grabación, nosotros ya estamos aquí desde hace un ratito y estamos conversando, pero ya les he explicado que esto lo vamos a grabar y lo vamos a emitir en YouTube mañana o cuando tenga tiempo de subirlo. Y bueno, pues estamos hoy aquí con Pablo porque estamos inaugurando una especie de evento que queremos hacer de vez en cuando en Discord, que queremos hacer charlas con fotógrafos, con fotógrafos analógicos a poder ser, porque bueno, es un poco el espíritu de DisparaFilm, el trabajar en analógico y hay mucha gente haciendo cosas en digital. Así que bueno, estamos en fase de pruebas, a ver qué tal sale esto. Pablo se ha animado, que es un tío que tiene recorrido en fotografía, que ha hecho varios proyectos, que ha expuesto, que en fin, que es un tío que sabe de fotografía y bueno, vamos a inaugurar con él. Y aprovecho para decir que si tú que estás viendo esto también eres como Pablo, tienes un par de proyectos ahí terminados, no hace falta que hayas publicado un libro con Magnum ni nada de eso, pero si has hecho proyectos y te apetece presentarlos, esto es una galería virtual del siglo XXI, pues lo ponemos aquí y lo vemos todos y todos aprendemos y vemos trabajo de otros y lo entendemos. Y bueno, para los que estáis, ya veo que todos os sabéis como las normas, entre comillas, que nos apagamos el micro mientras que no estamos hablando para que no haya mucho ruido de fondo, pero que sepáis que en cualquier momento, si tenéis una duda o lo que sea queréis hablar con Pablo y es relativo a lo que estamos viendo, pues sin problema abrís vuestro micro, interrumpís, preguntáis y ya está. Y bueno, si tenéis dudas que podemos dejar para el final, pues mejor así charlamos un poco al final, porque Pablo trae material, Pablo trae cositas para contarnos. Y bueno, lo dicho, hoy viene Pablo Padira, que como es de Cádiz, yo lo conozco, es amigo mío y para mí es un subidón que inaugure esta sección y bueno, tiene varios proyectos, nos va a hablar en principio del último que está exponiendo en la Sala Polaroid, en San Fernando, que es un homenaje a su abuela, que se llama 10AM, que yo estoy deseando que nos cuente el porqué, y nos hablará de un par de proyectitos más y algunas cosillas más, ¿verdad Pablo? Y ya te dejo, venga, dale. Venga, pues nada, a charlar esa adicción. A charlar. Bueno, vale, yo soy Pablo, deciros que yo voy a charlar, ¿vale? Pero que quiero que cualquier cosa desactiveis el micro y me preguntéis y todo lo que quiera, que sin problema, que para eso estamos, para hablar entre todos, ¿vale? Bueno, yo soy Pablo, ¿vale? Como ha presentado Chechu, para mí es un pelotazo también estar aquí y poder enseñar todas las cositas que yo tengo y compartirlo con ustedes y que ustedes me compartáis las cosas, pues yo principalmente, lo que más me gusta un poquito también es la filosofía que tiene este grupo, de compartir lo que uno sabe, pues yo el analógico es una cosa que la he vivido de chico, pues ya yo tengo una edad, yo tengo 42 años y la viví de chico y ahora cuando la vuelto a retomar, y cuando iba a retomarla, toda la información que encontraba, que encontraba por internet y todo, era todo tutoriales en inglés, vídeos en inglés y yo tengo un inglés, pues de indios, como yo digo. Y entonces, pues yo lo que sé, o lo poco, o lo mucho, o lo que sé, me gusta compartirlo. Vamos, si tenéis en mi página web, pues yo también aquí, en los grupos de aquí, he compartido cositas de como positivo, como plancho, como maqueto y etcétera. Más que nada, por compartir lo que yo sé, al igual que encontrar esa información, ¿vale? Bueno, yo voy a, para dejar de enrollarme, presenta aquí, he hecho como un PDF y cosita así, y lo voy a abrir y así ya lo vemos. Luego va a haber un lío que os voy a poner un vídeo, a ver si me acuerdo cómo se hacía, para que se escuchara el audio y listo, ¿vale? Yo te echo una mano, sí. Venga, perfecto. Perfecto. Pues vale, pues abrimos aquí, de hecho, aquí, presentación. Vale. Comparte pantalla. Ah, ha hecho verdad, vale. Bueno, estas cosas, las cosas del directo, de aquí, compartir, y compartimos pantalla. Ahora, ¿verdad? Si le dais todos a ver transmisión, eso que ha salido ya a la derecha, podéis ver en pantalla completa lo que nos va a enseñar Pablo. Vale, pues vamos a ponerlo hasta aquí y aquí. Vale, ya se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Vale, perfecto. Pero es que yo ya aquí no os veo, pierdo la escarilla. Pues vale, aunque aquí yo puedo estar en nombre, aunque ya lo sabréis, ya desde lo que hemos dicho, y os voy a poner aquí un poquito lo que es la biografía mía, ¿vale? Tampoco es que os le hayáis hecho arpi a la letra, pero bueno, os lo voy a contar yo un poco. Soy Pablo Padira, soy de Cádiz, nací en el 79, tengo 42 años, y por eso os digo que yo conocí ya lo que era la fotografía analógica, pero de pibito, de chico, hasta los 10 años, y ya fue el boom de la fotografía digital. Y entonces, yo me aficioné a la fotografía, pero es como os decía, me gusta, pero me compré una cámara, una cámara refle, pero decía yo, esto tiene un montón de botones y no se usa algo. Pues en el 2015 yo me apunté en una academia de fotografía que había en Cádiz, y hice pues lo típico, ¿no? El primer curso, el curso de iniciación a la fotografía, y ahí pues vi que me molaba la cosa, hice un par de cursitos más, hasta que sacaron en esa escuela un curso de fotografía que le llamaban fotografía profesional, que era un curso de un año, y uno de los módulos de ese curso, pues era la fotografía analógica. Y ahí fue cuando yo volví a reencontrarme con ella, y yo vi eso y flipé en colores, ¿sabes? Desde todo el proceso de revelar la película hasta positivarlo. Y yo eso lo vi y dije, hostia, esto a mí es lo perfecto, la fotografía y las manualidades, digamoslo así de alguna forma. Por ejemplo, Chechu que me conoce sabe que a mí me encanta hacer, yo tengo un estudio de fotografía de rollo infantil, y todos los atres y todo me los hago yo, me los fabrico yo. Entonces fue como la unión del bricolaje y las manualidades y con la fotografía. Pues entonces yo ya dije, pues mira, a partir de ahora todas las fotografías que yo vaya a hacer para mí, para uso personal, lo voy a hacer, lo voy a trabajar en analógico. Y así fue la colgagera que hice, que yo ese verano me fui con un colega de... De vacaciones, nos fuimos, vamos, de vacaciones, viaje fotográfico, como queráis llamarlo, pues nos fuimos dos semanas y estuvimos en Nueva York y en Nueva Orleans. Y yo le dije a mi colega, Guillo, yo me voy a llevar todo en analógico y que sea lo que Dios quiera. Mi colega me decía, tú estás flipado, si tú no has hecho pena nada con eso, que sea lo que Dios quiera. Y yo la verdad que ahí, pues flipen colores, ¿sabes? De, no, yo de llegar a casa, revelar los carretes, a lo mejor al mes de yo haber llegado de viaje, de revelarlo, volverlo y decir, hostia, después de tres meses de la foto y decir, hostia, otra vez estoy ahí de viaje. Entonces yo a mí eso me apasionó y decidí que todo, todo, todo lo iba a hacer en analógico, todos los trabajos míos personales. Después de ese verano, en el 2016, conocí yo a Julián Ochoa. Y con él, pues la verdad, es como un poquito, como lo mejor le puede pasar a Checho y tal, es como un poquito nuestro referente, nuestro maestro, o como la biblioteca que tenemos nosotros en casa, ¿no? Cualquier problemita que yo, Julián, me pasa esto, pues siempre nos he hecho un cable. Es una especie de gurú de la fotografía. Cada vez que aquí en Cádiz alguien quiere algo, pues se acerca a Julián y de repente surge ahí algo que te arregla la vida y te ilusiona. Es el comodín, es el comodín de la llamada. Y a mí me valió un montón porque yo ya te digo, yo mi cultura fotográfica, por ejemplo, era nula, ¿no? Por decirlo. Y Julián, pues tenía unos talleres que daban los miércoles que se llaman Hablar Foto, que cada semana y tal, pues nos contaba historias de cómo trabajaban fotógrafos y cositas así. Y eso, pues, la verdad que a mí me valió un montón. El rollo que Julián tenía unos talleres para positivar, que eran los fines de semana. Y yo, por mi trabajo que tenía antes, me era imposible. Entonces siempre era como el comodín, como estábamos hablando, ¿vale? De ahí nació por grupo Hablar Foto y hemos hecho exposiciones colectivas. Pues, mira, han sido como experiencia, como los primeros contactos con temas de exposiciones y cosas así. Pero yo me quedé con una cosita cuando íbamos a esos talleres y tal, que era el de estar creando trabajitos. Aunque sean trabajos chorras y, qué sé tú, valiente porquería o valiente tontería. Estoy aquí haciendo, fotografiando, ¿qué te digo yo? A gente que va por la calle amarrándose los cordones, por decirte cualquier chorrada. Pero ya tu cabeza siempre está pensando y pensando y va ejercitando tu gente. Entonces, pues yo por raíz de eso, pues él me dice, bueno, pues yo tengo que hacer trabajo. Y de ahí van naciendo estos tres trabajos, tres trabajos que son los que tengo ya terminados. Esos son los que os quiero más o menos contar aquí. El primero, os lo estoy diciendo aquí ahora por orden cronológico. El primero fue el de 2017 y empecé a hacerlo. Que fue el de 10 AM, que es el que tengo expuesto ahora en la sala Polaroid. Que es sobre el último año de vida de mi abuela. Que a mí me valió mucho porque con ese trabajo, la verdad que yo me sentí para ser el primero. Y como me hizo madurar en el tema de la fotografía. Como se paró un poquito el trabajo sentimental de ver a tu abuela y tal a estar fotografiándolo. Y luego en el 2018 hice otro trabajo que fue un acto de fe. Que es un juego entre la Semana Santa, el significado de la luz en Semana Santa con la luz para un fotógrafo. Y ya el último trabajito sin terminado, que es un poquito el que es más conocido. Porque también comí más la oreja por las redes sociales, di más bombos y tal. Fue el de Soniquete, que es sobre el flamenco en Cádiz. Que también, pues así como un poquito el que más he sacado fuera de Cádiz. Ya que lo puse en el revelate. Pues se lo estamos intentando mover a nivel internacional, moverla fuera. Estoy ahí con varias propuestas para festivales de flamenco y tal. Pero bueno, que ahí están. Bueno, esto era como un poquito resumen también de lo que os quería contar. Vale, yo os voy a presentar ahora, os voy a enseñar el primer trabajo. El de 10 AM que estaba ahí expuesto. Vale, y lo que vamos a hacer es... Pues voy a poner un vídeo para antes de echarla y comeros la oreja y mi historia. Pues que veáis lo que es el trabajo. Que no sé si algunos lo habéis visto, ¿vale? Bueno, vamos a probar a ver si nos acordamos. Sí, que tenemos que hacer ahí un pequeño cambio técnico. Un chanchillito. Para que se escuche el sonido del ordenador. Y sí. Aquí. Yo tenía que cambiarlo aquí abajo del micro, ¿no? Tenía solo lo de MIDI, que te salga la configuración esta. Vale. ¿Dónde está? Aquí. Abajo te salgo. Aquí. Ahí está. Y pulsas el altavoz. ¿De aquí en este? Ahí. ¿Ya ahí no nos vas a escuchar? Pulsas el altavoz. Exacto. Y ya pongo yo el vídeo. Venga, pérate. Exacto. No, no, espérate. Y otra cosa más, ¿eh? Ahora te tienes que ir a... En Discord, donde está el micrófonito, cambiarlo. A ver si suena. Ay, creo que no va a sonar. 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 Gracias. 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 Hechas fotos hechas sobre tu abuela, sobre el último año de vida de tu abuela. Imaginaos si conocéis la canción. Pablo, ¿me escuchas ya? Sí, sí, yo te estoy escuchando. Se nos ha olvidado cambiar una cosita y no ha sonado la canción. Yo de todas maneras, yo recomiendo que paséis por la página de Pablo a ver las fotos otra vez si queréis, que probablemente se vea con un poquito de más calidad de lo que la hemos visto ahora y con la canción porque se te ponen los pelos de punta. y tiene una buena pablo porque es que hay que tener sangre fría para hacer eso pablo estaba muy unido a su abuela vale a ver yo os cuento ahora también un poco si queréis vale yo a ver si queréis preguntar algo ya podéis preguntar vale yo ustedes queráis si alguien se anima quiere preguntar algo que te lo ha parecido que el vídeo no se ha escuchado el audio ni nada de eso pero bueno estoy aquí abierto vale nadie se anima no se anima está hecho bien ahí con la cervecita dale caña hombre cuéntanos cuéntanos tú vale sí que te va a preguntar bueno lo primero la verdad pues muy emocionante la verdad ha sido ha sido una presentación pues sabiendo de dónde viene por la verdad que es muy emocionante y además es que yo también he tenido alguna con una tía de mi mujer que ha pasado por eso también y fue bastante duro y la verdad pues que te remueve un poco y además todos a lo largo de la vida todo nos pasa hasta alguna vez en la familia o en amigos y es muy duro lo que yo sí me gustaría que me comentaras o que nos comentaras a todos es como a la hora de hacer un proyecto como este cuando te lo llegas a plantear y como un proyecto absolutamente emocional y personal entonces como como te planteas tú el disparar estas fotos como dejas la emoción aparte en un momento dado si es que puedes dejarla o no o si durante la ejecución del proyecto pues tienes que hacerle tripas corazón un poco cuando estás con tu abuela pues claro tú tienes una visión ella tiene la suya realmente yo creo que lo pasamos por nosotros que ellos cuando se van porque yo creo que ya tienen ganas de irse porque están sufriendo un poquito como como te enfrentaste a eso mira yo la la historia por lo que empezó esto que yo realmente es como empiezo casi mucho de los trabajos que hago empiezo por distraerme o sea que no voy con la cosa de voy a hacer un trabajo sobre la apuela poniéndome ya la mochila o la losa o el peso de atrás de si fui a hacerle foto a mi abuela yo todo esto fue yo mi casa es pequeña vale yo mi casa son 55 metros cuadrados y yo vivo con mi abuela no vivía con mi abuela entonces mi abuela por la enfermedad que tenía se pasaba las 24 horas del día del dormitorio suyo que es esta habitación que yo estoy utilizando ya de laboratorio y de aquí al salón tú imagínate aquí en esta habitación que puede tener tres metros y medio de largo y por dos y medio de ancho aquí metía que era donde dormía y el salón mío puede ser tres metros y medio por tres metros y medio que es un salón pequeñito y yo para mí decía yo eso tiene que ser yo que soy una persona callejera que yo eso tiene que ser como el que está en la cárcel que pueda ser yo para distraer a mi abuela que fue por lo que nació la cosa más que nada por distraer a mi abuela no por decir voy a hacer un trabajo fotográfico sobre mi abuela porque yo yo me había acabado de comprar la cámara hecha una que yo la cámara que usé fue esto de aquí la tengo aquí una ya chica más y pues mira pues la voy a con mi abuela la voy a utilizar de modelo voy a ver cómo salen cómo salen las fotos con esta cámara y mi historia y por ahí fue por lo que nació salga entonces todo yo este trabajo lo tengo como dividido en dos partes no la parte que es en la casa y la parte que en el hospital pues realmente la parte de la casa fue todo un juego no como me vuelvo a repetir no salió un plan ambicioso que se instalaba y fue como una habitación entre los dos un juego el escuchar a mi abuela que mi abuela no se prestaba yo no sé si ustedes habéis fotografiado a personas mayores o algo y a mí no me haga una foto niño te voy a coger la cámara y te la voy a tirar pues ya era ese era el juego para yo tener a mi abuela distraída que durante el ratito que estábamos haciendo fotos porque ella no pensara en estoy aquí me duele aquí me duelen las piernas me duele el culo de estar sentada en el sofá y entonces todo empezó por un juego yo creo que eso fue lo que me facilitó a la hora de llegar a la segunda parte de la del hospital que ya sé si fue un poquito más chunga porque todo eso desde el hospital pues fueron en una semana fue y ya que estaba viendo desde el primer día que ya tú de ahí no ibas a volver a ver a tu abuela en casa entonces pues ahí sí que aguanta un poquito pero ya vas animado con el rollo de lo que estás haciendo que se te dio el juego lo tengo que terminar entonces eso fue lo que me ayudó a hacer esa parte que es la parte como un poquillo más más fea no también puede ser como no sé es exacto y también a lo mejor es como en otras charlas que he tenido hablando y en una de ellas había una psicóloga y me decía lo mismo que esa ha sido tu forma de llorar la pérdida de tu abuela igual que a lo mejor tu tío tu primo lo que sea tan harta llorar y tú también no habrás llorar pero como también una forma tuya de llorar y esconder ese llanto a lo mejor algo de expresarlo de alguna forma pues no te no te digo que no porque si pues al final yo me estaba escondiendo detrás de la cámara intentando seguir guardándome recuerdos de mi abuela porque al final era un juego terminó mientras que estábamos jugando en casa así o sea pues esto lo tengo que seguir porque es como ella me cuida a mí de chico pues yo no tengo padre tengo una madre y mi madre pues a pobreza pues tendría que ir se tenía que ir a trabajar y al final yo a mí lo que me han criado ha sido mi abuela y mi abuelo entonces era como te voy a devolver el favor sabe yo me ese último año yo no a ver yo era de salir a hacer deporte todos los días por las mañanas y todo rollo y yo me quedaba en casa con mi tío que se quedaba o lo que sea porque por suerte eran siete hermanos y se podían ir turnando entonces pero al final mi abuela con el que escribiera conmigo porque yo estaba allí todos los días pero también eso es lo que me falta me facilita el estar yo ahí haciendo fotos pues no es lo mismo de decirte que me llama mi amigo que yo mi abuela si está esto quiero que vaya a hacerle fotos no cuesta ese trabajo esa llave para entrar o por decirlo entonces eso también te facilita no a llegar a hacer este trabajo y lo chulo lo bonito lo guay o lo emocionante que tiene este trabajo también es que al final lo puede ver alguien en pernambuco por decirlo de alguna forma y va a haber representado vaya un familiar suyo se va a ver en la situación que yo estaba que yo estaba viviendo en ese momento que al final si es mi abuela pero como yo digo es la abuela de todo el mundo que ve que ve ese vídeo claro entonces pues como el punto a favor que tiene también es ese trabajo yo ya te digo eso tiene desde mi abuela falleció el 27 de diciembre del 2017 yo desde ese año hasta ahora pues se lo enseñaba a diez personas le había enseñado que son amigos míos vínculos de fotografía y mi historia y yo a mí lo que me era como para decir ha gustado que ya todo el que se lo enseñaba terminaba o llorando con los ojos brillantes como diciendo tías que he visto ahí a mi abuela o a mi madre o a un tío mío no sé qué y me ha metido dentro y digo hostia pues eso es lo que a mí me mola pues a mí sí que es verdad me gusta este rollo de fotografía documental y cositas así sabes entonces pues estuvo estuvo muy chulo por seguir un poquito empezando un poquito el título de ese trabajo vale el de 10 am es porque a la 10 de la mañana como cuando empezaba su día posiblemente ella anunciaba que en algún familia así ella desde las 8 de la mañana a las 7 de la mañana ya estaba despierta en la cama pero por no irse tan pronto al salón pues aguantaba un poco más en la cama y a las 10 me daba igual por ejemplo mi madre había un día a la semana que era que libraba que se quedaba ella y mi madre para por todo el trabajando a mi madre le gusta dormir a las 10 de la mañana y su grito si estaba yo venga pablo venga a levantarse ya para empezar a ponerme para sacarme afuera entonces podía a las 10 de la mañana pues ese va a ser título del trabajo de 10 a m que era ya cuando al terminarse y empezar y a empezar el día yo ahora más o menos que contó un poquito voy a seguir ahí contando pero os quiero enseñar cómo se ha presentado este trabajo en el festival en la sala de exposiciones de aquí de san fernando tengo que compartir a mí una cosa que está contando pablo que de los que estáis en patria un de proyectos y tal que eso es una cosa que es así en cuanto empezáis con un proyecto que más o menos habéis desarrollado durante un tiempo ya tenéis fotos hay veces que enfrentarse una cosa tan complicada como la que se ha enfrentado pablo que yo yo sabéis que mi padre falleció el año pasado yo no fui capaz de enfrentarme a eso y quise hacerlo y no fui capaz o sea lo que ha hecho pablo hay que tener hay que tener los bien puestos para para ser capaz pero es que llega un momento en que si estás muy metido muy 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 metido que es lo que a mí no me pasó yo no había empezado a hacer fotos desde antes porque lo de mi padre fue un poco sorpresa cuando ya estás metido de antes tu cuerpo siente una necesidad por terminar ese trabajo que yo creo que es lo que a pablo le habrá empujado a lo que él decía no es que ya estoy aquí es que ya tengo que terminarlo es una necesidad exacto termina yo para mí era terminar el juego por esto para mí yo nunca me lo tomaba como si fuera un trabajo al como terminar el juego yo por ejemplo ayer las fotos sale una de mi tía dándole de comer en el hospital ella falleció ahora falleció a finales de noviembre por el rollo del comito el tema yo mi tío me encogió el kobe y se tuvo que ir a su casa al día del funeral y él a mí yo lo pasé realmente fatal porque yo por ejemplo al menos lo de mi abuela yo eso lo veo venir el mayor es el final del ciclo y tal mi tía era mi hermana chica para mí porque es con la que yo me he criado tiene 52 años era lo que tenía y mi tío me digo que yo pablo arme un zoom en el tanatorio cuando vayan a hacerle la misa a ver algunas fotos de allí y yo lo pasé realmente fatal y eso fue una cosa que no te espera yo al menos de esto también por decir también por la facilidad no de poder haber hecho esto es algo que ya tú te ves venir lo estás viviendo todos los días entonces también eso te ayuda y lo cosa de lo que siempre os digo que yo cuando empiezo a hacer algo empiezo por distraerme sabe por disfrutar no me pongo la losa de voy a hacerle aquí un trabajo que eso también quiero que lo tenga todo el mundo claro porque aquí estamos todo el mundo con la fotografía porque nos gusta hacer fotos para que te vas a poner ya una losa vea disfruta y cuando tenga pues yo por ejemplo aquí en el vídeo hay 55 fotos yo tengo de mi abuela son 130 o 150 fotos lo que tengo ya me puse a jugar con ella venga ponte un día pues si me gastaba un carrete como comentaba la cámara nueva lo mismo un día la hacía dos fotos y luego me iba y al día siguiente por la hacía otra sabe que al final todo como un juego y yo tomo todo esto como para mí un huevo jugar y cuando tú llevas ya alguna cantidad disfrutada te pones a ver hostia cualquier algo algo serio algo chulo que me puede gustar para adelante entonces ya pues si sigue ya ya vas buscando más cositas no podría me falta una fotita sin azotita se apoyaba buscando permita disfrutar del proceso haciendo fotos y he dicho bueno os voy a enseñar lo que es la sala es una sala pequeñita en el pantallazo no compartiremos aquí para que no conozca la sala es una habitación pequeñita vale que tiene que está allí en san fernando esta pared por ejemplo puede tener dos metros y medio más o menos y la profundidad será cuatro metros más contado o algo así sí que es verdad que la sala está preparada para poner fotografías de 40 40 por 50 vale con papá tú sin papá tú como quieras vale pero para esa medida entonces yo me he visto aquí un poquito obligado a adaptarme a la la distribución que había ahí en la sala vale para no hacer tampoco ni más taladros ni nada porque a mí me hubiera gustado que todas estas bardas que están aquí en triángulo porque fueran todas todas en lineal y que fuera una línea perfecta pero pasaba de hacer taladros ahí mil historias tampoco había para muchas cosas yo toda esta toda esta exposición está toda positiva da por por mí yo ya te digo yo soy pensé pero como queráis hacerlo pero yo a mí me gusta y por temas de economía también al final con la tortería por cada cuadrito por un dinero y todo sale de tu de tu bolsillo yo suelo hacer las copias pequeñitas y todo igual como el trabajo que os voy a enseñar luego de eso ni que te quito en tamaños pequeños qué tamaños son pablo exactamente esto es lo que os quería decir yo ahora vale yo este de aquí si lo hice intencionadamente lo hice pequeño vale ver por qué porque yo quería que el espectador cuando fuiste viera estos cuadros sintiera el agobio que yo pensaba que sentía mi abuela de estar en esta casa tan pequeña vale entonces para tuve estas fotos porque tienes que acercar verlo está cerquita porque la foto es lo que es la mancha fotográfica es 9 por 9 centímetros y el marco es un marco de 13 por 18 casi un marco y si un contacto son tres centímetros más que el contacto vale entonces pues yo mi idea era esa de ponerlo esto en pequeñito y para eso para para que el espectador sintiera el agobio de de mi abuela vale de estar aquí en un sitio tan pequeñito y sin y pasar las 24 horas del día al final en la casa entonces eso es lo que yo he intentado hacer vale también a la presentación como un poquito clásica no de papá tu blanco con el marco negro pero también te va dando ya un rollo yo no sé ustedes a mí me da como un poquito la sensación como si fueran las esquemas que aparecen en el diario también como que te va metiendo ya que al final va a pasar lo que va a pasar una señora mayor también que el rollo clásico lo puede estar todavía pero todos son como yo digo las parracas mentales que yo que yo me monto una vez una vez ya he hecho sabe que ya yo ni tengo la norma exacta que son ya puedo para raca y para primas mía como yo digo pero está guay al final cuando tú haces un proyecto es verdad que cada decisión que tomas es un recurso o sea el tamaño es un recurso el que el soporte sea un soporte más clásico o más moderno más pues todo eso son recursos que tienen que apoyar un poco la idea del proyecto o sea está súper bien traído claro eso vale porque a seguir aquí enseñando esto aquí para que ahora hay una idea vale esto es lo que era la entrada del trabajo así que aquí la barda está un poquito también va vale está ahí y su bombea un poquito vale pero había que adaptarse a lo que había yo estoy como comentaba ante el trabajo son 55 fotos yo he hecho aquí lo más chungo para hacer esta posición porque al final como os digo es un poquito al final todo esto sale de mi bolsillo y un dinero que por suerte ya te digo aquí se puede aprovechar todo yo para que os sirva y tal yo todos estos marquitos los compren una tienda 20 de uno costaban un euro 30 cada uno y estaban a mitad de precios 65 céntimos cada uno pero bueno pero no fue una gran inversión en esa parte vale pero también por las dimensiones tampoco saqué muchas más los papás tú para tú me lo hice tú sabes que a mí me mola el bricolage como yo digo y que ya tuve que hacer los papás tuvo acondicionándolo también al marquito y a las medidas de la foto vale para tú si queréis yo en mi página web tengo una de las entradas del blog que yo lo que uso de papás tuvo ahí en ese momento por ejemplo para esa foto de cartulina de acuarela es la que utilice te venden un cuaderno en a3 o te puede costar 10 euros 20 euros creo que una media sin y tiene ahí como 50 páginas y pues ya soy aquí lo presente con las bardas son 25 fotos las que me di aquí que ya si era complicado de las 130 reducir a 55 para hacerlo del vídeo por aquí y tal te otras 25 fotos para poder montar todo hecho yo a ver los cuento un poco bueno que sólo lo contaré ahora cuando enseñe lo de hecho aquí siguen saliendo y la foto todas estas copias pues ya te digo la hice la positiva yo con mi casa y yo por ejemplo porque yo esto esto fue como llevaría ya ahí pues un año disparando en analógico y yo por ejemplo todas estas que se ven aquí abajo del hospital y todo eso por contar argas un poquito más técnico digamos digámoslo así vale lo hice esforzando la película vale una película yo todo esto lo hice con con hp 5 y otra está en el hospital había muy poca luz y force fue la primera vez que yo force una película entonces yo la he revelado y tal y ahora cuando he ido a positivar la está positivando y no y no conseguía sacar el blanco y negro que a mí me gusta sacar en la en las copias y está diciendo será porque la he cagado forzando la película a ver esto a saber pero luego ya caí y dije yo ahí había muy poca luz había tres cortinas no había esa luz que a mí me gusta de contraste pero fue como las cinco peores copias de mi vida súper agobiado repitiendo un montón de veces hasta que no me acordé pues esto ya te digo hice la foto en el 2017 y la he positivado ahora en enero positiva hasta que yo ya ni me acordaba de cómo es ya viendo la foto hasta que no caiga y yo que estoy acostumbrado a ver que ha visto fotos mía en papel física este rollo también me gusta sacar blanco y negro sacar el contrastillo de las fotos por poner aquí algo más que preguntar lo que estáis con los micrófonos aquí muta y no hablan ni nada al final y hablar cuando queráis y preguntar y cómo quedó más o menos vale la exposición ahora por contar un poquito aquí del tema del libro porque porque sale el libro y mi historia vamos a ir hasta blanco de la muestra que así esto nace de porque yo a la vez que yo estoy haciendo las fotos a mi abuela os comento yo cada día viene un familiar mío a mi casa para echar cable para cuidar a mi abuela su madre no en este caso entonces ellos a mí me ven haciendo fotos y mil historias y entonces ya había algunos que estaban con un poquito mosca en plan de que ya de a la abuela de hacerle fotos no sé qué no sé cuánto y ya te digo de la fecha que fue fue la fecha ya llegando llegando los de ellos entonces pues yo como para apaciguar un poquito para que vieran por lo que era y todo el tema hablé yo con todos mis primos hice un crowdfunding familiar vale yo trabajo como fotógrafo también entonces con el laboratorio que yo trabajo realmente que contó saldría ser un álbum pequeñito o cosita así laboratorio digital de hacer libros y exacto todo esto fue digital todo vale y me dijo sale tanto y te saco puedo sacar 30 libros o cosas así fueron y bueno pues perfecto lo hablé con mis primos y le dije mira vamos a sacar voy a hacer unos libros y se los regalamos a todos los tíos para dárselo en los reyes en el día de reyes incluso todos sacamos más y cada uno lleva ahí uno también de vuestra abuela no va a tenerlo entonces de ahí que nace este libro sí que es verdad que en el libro lo único que hay es la parte de la parte de casa porque es que la parte del hospital todavía no contaba con que llegara que llegara ese momento entonces pues hicimos este libro porque digo muchos de mis tíos se negaban a que yo dejaba hacer fotos de la abuela tranquila que yo que mira cómo está lo típico que puede pasar con mucha gente que le puede molestar y yo decidí hacer eso lo grande de todo esto a ver yo mi abuela este libro no lo llego a ver si vio todas las fotos porque yo al final era parte del juego hacía fotos las revelaba y en esa época las escaneaba y se las enseñaba para que ella lo viera y lo guay del libro al final fue que quedamos todo el mundo ese día de reyes podía imaginarse después de mil diez días ya que había fallecido mi abuela montamos allí todo en casa y saqué toda esta compañía de una foto enmarcada se las vi a todos y todos empezaron a imaginarse a llorar allí y tal pero al final fue al final fue como abrieron el libro los vieron y al final los que estaban negros conmigo no por decir porque ya en todo ese trámite delante me habían estado viendo en el sanatorio en el hospital ya cada vez era como que yo de allá darse fotito para allá con la camarita con el que ya entera la abuela que traiga tira yo y yo vio dejarme que esto tengo que terminar cuando vieron este libro fue lo cual también debe trabajar decir que yo pablo se venden y sepa mí una una siguiente algo perdona por todo el edición lo que ha hecho aquí no tiene precio hecho es un recuerdo para todas para toda la vida para para nosotros está con un poquito la grandeza del libro aquí lo tengo 22 por 22 más o menos y te voy a poner pantalla grande para que se vea enseñar otra vez el libro aunque 22 por 22 centímetros y tiene aquí adentro tiene en la foto que ahora todo está aquí en medio vale que aquí aquí para que podáis ver cómo es el libro con la foto es que a mí me ha robado un montón la pantalla grande porque es que no veo una ducha de mí para interactuar un poquito así como ustedes aunque esto es con la cámara tapada pero bueno y este sería el libro que la foto que se ve aquí la imagen es de 15 por 15 centímetros en todo esto yo ya te digo a mí hay rollo de hacerlo también por seguir hablando un poquito de parte técnica no técnica que yo tú sabes que yo la parte técnica de esas cosas siempre esto es lo que tengo que también otra cosa sencillas una cámara un carrete y ya está si ya se lo conozco sé que me funciona pues no voy a cambiar de película ni nada de eso yo esta foto por ejemplo que se ve aquí en el libro es en esta habitación yo estoy aquí ahora mismo donde sería lo mejor donde está mi abuela sentada en el filo de la cama de aquí de mi espalda a la pared lo que hay es un metro 20 un metro 50 quizá la encimera que son 60 centímetros y en mi brazo lo que hay aquí pues ahí hice esta foto con una cámara que el objetivo es de 50 al cambio esto es lo que hay busca de las papas va a buscar esa foto por eso está la foto con un poquito pica porque me tenía que agachar a la cámara e intentar encuadrar un poco ahí búscate la vida lo que tengo yo no voy a comprar otro objetivo ni nada porque al final voy a tener aquí un poco ríos en la cabeza de piensa en 50 piensa en un 80 piensa en un angular esto es lo que tengo esto es lo que hay y cometa las papas la consistencia no hace falta la consistencia que le da después eso a ver todas las fotos del proyecto y que todas tienen esa misma estética de blanco y negro lo que tú dices un 80 que es como un 50 en un formato cuadrado el mismo tamaño le da mucho sentido buscar te voy a buscarte porque además también al final yo no soy millonario yo no me voy a estar comprando 200.000 polladas para la cámara esto es lo que hay y chimpón y pelotas y tira para adelante tengo fotos que están descartados yo por ejemplo tenía una en la ducha pero esta está descartada porque es que no tenía manera al final la hice pero la cabecita de mi abuela se ve aquí en una esquinita la ducha aquí y todo este espacio aquí en blanco vacío que si puedo tener otra cosita por lo mismo lo consigo meter pero es lo que había alfredo está intentando hablar a ver cuenta digo que esa foto de tu abuela con ese contra picado ligero que será por falta de espacio pero realmente lo que hace es ensalzar la figura de tu abuela hacerla mucho más grande de lo que es y es como diciendo bueno estar las personas la protagonista exacto al final es es buscar por llevarte a tu terreno dentro de a ver cómo se dice cuando te faltan recursos no por falta de recursos de sale eso no es que no sé cómo decirte pero es lo que tengo intento buscar y hacer sacar lo máximo con lo que tienes o si no exacto el cocino al final tiene un poco un rígrafo se puede hacer hecho con una escalera de 10 metros con una cara de 5 y 8 lo que tiene y tu cabeza está pensando solamente en lo que tiene y estás viendo entonces por la cámara que es lo único que tiene que se está haciendo todo con un 50 ya tú sin cámara estás viendo como un 50 no estás viendo como un angular entonces ya todos los espacios para buscar de hecho lo voy haciendo es como una de las fotos que hay ahí que a mí me encanta que mi abuela llega a haber visto esa foto y se corta el rollo se corta el juego la que está ella desnuda que lo está lavando mi tío yo estoy en la otra habitación para poderla sacar a ella entera metía sabe que lo mismo si tengo algo tengo un angular podría poder de la misma puerta pero bueno me meto ahí al final me ayudan también las puertas la oscuridad de las puertas cercanas vaya solamente al carril sabe que al final es buscarte las papas con lo que tiene y eso a mí también por otra parte de las que de las que me gustan y luego por ejemplo en este libro por añadirle un poquito más le puse lo estáis viendo bien así a ver estoy poniendo tu pantalla en grande bueno si lo amplías un poquito lo vemos mejor todavía porque eso es hoja de contacto pero hecha un poco por ordenador y tal no es la hoja de contacto hecha es un poquito en plan es un poquito en plan warry pay no como yo digo si volvamos a la cámara que la exacto porque la cámara era nueva y yo lo mejor había días que la hacía dos fotos y me iba luego a la calle con esa misma cámara se llama fotos de la calle y tal entonces yo aquí simulé como si fueran hojas de contacto así que es verdad que alguna de las que hay en el libro en la hoja de contacto entera que había días que yo estaba libre en el trabajo decían vamos hasta aquí el cafete entero que estábamos guay en casa y la hacíamos pero aquí posible un poquito por añadirle un poquito más de fotos para estos familiares con tíos y todo rollo que vieran más que vieran también un poquito más lo que yo lo que yo he vivido porque yo al final con mi abuela para yo vivir con ella a las cuatro de la mañana y le dolía algo pablo y esto ya sí y al final era el que más ahora estaba con ella al final entonces por añadir aquí cositas y ya hubo un poquito guía pues ya no que se me veló un poquito el carrete estará que sí y aquí jugamos un poquito un poquito con con eso si apoya un poquito la idea de que eso de que es el día a día de que hay fotos que no están bien que no están finalmente en el proyecto pero que estoy en un proyecto de día a día que hay fotos que están bien y fotos que están mal y está muy guay como que hay trabajo de atrás pues sería eso exacto ya que viene entonces si queréis preguntarme algo lo que sea o que vivió como se lo que ha hecho o sea preguntarme ahora voy aquí ya siente el otro trabajo al que está todo el mundo con su con su bocadillo consulta a la mano problema en poder podéis hablarme con la boca llena en que no hay problema no pasa nada de una de dos y a la de tres nadie nadie quiere hablar nadie desactivar el micrófono vamos al siguiente así hoy enhorabuena que yo los otros dos proyectos y los he visto terminado y lo visto la presentación bueno es que no lo he dicho pablo y yo en lo que ha dicho antes de del colectivo este fotográfico que nos vemos en san fernando con julián ochoa y tal yo estoy con él nos hemos conocido allí y tal y los otros dos proyectos los había visto profundamente de este había visto fotos sueltas pero la verdad es que emociona un montón tío es lo que tú dices yo no veo a mi abuela veo a mi padre pero todo el mundo vemos a un familiar ahí una exacto que te emociona a mí salta solo en algunos momentos eso es lo que hace también que te llegue en este trabajo al final todo el mundo hemos tenido familia en esa situación entonces yo veo a la gente cuando lo ven las reacciones y todo el rollo y yo flipo a mí este trabajo por ejemplo si me hizo madurar como fotógrafo sabe como decir aparta lo sentimental y venga con las fotos no ya la parte está chunga del hospital y todo el rollo por ejemplo anoche estaba del 24 me quedé yo con ella en el hospital porque le tocaba a mi madre y mi madre tiene una panadería y ese día es la fuerte de ella en la panadería en el hospital y a mí la única cosa sin por decir que se me queda de eso es una vez le pregunto a mi abuela en el miedo a lo que viene ahora y yo soy yo muchas veces cuando estoy viendo esto me el flag es el que me da saber si yo no tuve común de preguntarle al cual la tiene miedo que siente o tanto que decía tú que te quería y va a llegar a ver folladitas y mía de papinas como yo digo que tengo en la cabeza pero bueno sí 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 nadie abre micrófono nadie atreve a preguntar y nada de eso como pasamos venga algo pero creo que es una idea y una ejecución además pues no sé muy sincera y se ve reflejado lo que dices cualquiera porque yo cuando la he presentado lo primero pues eso a mí pues me han venido recuerdos también y es muy emocionante la verdad me gusta mucho muchas gracias a ti a ti a ti por tus palabras yo me alegro que haya que haya gustado ya te digo tampoco es un trabajo que tú te seves en la enfermedad de mi abuela ni nada que yo al final es como un poquito también transmitir lo que yo viví con ella la compañía que nos hicimos los dos mutuamente y devolverle el favor que ella me hizo a mí de chico de criarme y yo puedo estar con ella el último año de su vida por decirlo de alguna forma venga vamos a pasar a otro a ver vamos al siguiente el siguiente este es de sony crete este un poquito es como el trabajo mío el más conocido porque tengo con este participe en el revelate este año que ha pasado y una cosita guay yo sí que es verdad que en este trabajo os contraré algo del trabajo y porque nace y por qué se hace y todo pero es como está comentando el hecho yo por ejemplo en esta charla y escucha un trabajo toda la parrafada que yo he soltado ahora del trabajo de mi abuela y todo rollo todo ratación mismo puede ser como un poquito pesado entonces quiero enfocar un poco en la parte que no se ve saben como llega a seleccionar una foto como intento como mando este trabajo a festivales a salas de exposiciones para intentar presentarlo y todo eso como esa parte que yo lo he aprendido gracias a este trabajo a base de palos de hacer cosas y error y tal por intentar por ejemplo aquí en este sitio porque todos somos fotógrafos y nos gusta y más de uno tendrá algún trabajo o algo pues mira pues si no lo ha hecho nunca como ha pasado a mí porque le puede servir con un poquito de guía para para presentar futuros trabajos o lo que sea vale por este de aquí y aquí vamos a hacer como como he hecho antes o voy a poner voy a poner el vídeo y ya después del vídeo hablamos un poquito y ya seguimos ya me acorda que lo que faltaba si lo del micrófono el triangulito este de aquí y poner este aquí exactamente el triangulito ahí ahí yo creo pincha y yo creo que tú me sigues escuchando no lo que pasa que nosotros ya no te escuchamos a ti y ahora tienes que cambiar en midi hay que ver esto discord tiene que mejorar esto es pero bueno para esto es lo bueno ahí exactamente perfecto ahora sí va a sonar esta es la página de pablo que tiene ahí los tres proyectos de los que va a hablar por si queréis echarle un ojo y venga vamos a ver sonido tú no tienes ni carta para que te amarte para que te amarte si no tienes ni carta para que te amarte para que te amarte no tienes ni carta para que te amarte ¡Gracias! 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 Ahora sí le hemos escuchado el sonido. Ahora nos cuenta Pablo un poquito del tema. Ahora me escucháis, ¿verdad? Ahora sí, perfecto. Venga, cuéntanos. Ese fue un poquito el trabajo. Si alguien lo había visto ya o lo que sea. De una o de dos. Estáis todos más callados. Aquí mucho bebé, cerveza, mucho todo. Pero todos más calladitos que los niños chicos. Ah, que para mí que iba a charlar. Venga, pero cuéntanos tú. Para mí que iba a charlar. Pero bueno, aquí vamos al siguiente. La idea de este trabajo nace porque yo de toda esta gente que han salido todos son bailadores, cantadores y tal de Cádiz capital. ¿Vale? Muchos de ellos, muchos de ellos, tres o cuatro, son amigos míos, algunos han estado conmigo en el colegio, otros viven aquí a la de mi casa, algunos y tal. Y algunos de ellos, pues ya digo, con el tema de las redes sociales, pues lo sigues por las redes sociales. Y estás viendo que todos ellos están dando la vuelta al mundo y no entienden nada de lo que están haciendo por prensa ni por nada de aquí de la ciudad. Solamente por sus redes sociales. Y yo fue como decir, tío, son embajadores de la ciudad y no se les da reconocimiento en la propia ciudad, en prensa. ¿Sabes? ¿Qué puedo hacer? Como te digo, yo hago las cosas para distraerme, ¿sabes? ¿Qué voy a hacer? Voy a intentar contactar con ellos y vamos a intentar hacerles fotos, hacerles retratos, vamos a unir como el flamenco es como lo puro, lo antiguo, lo añejo, pues lo vamos a hacer con las cámaras añejas, con cosas analógicas, las cámaras antiguas y ya este trabajo yo ya conseguí una Hasselblad que era ya como si me ha molado este formato, pues me voy a comprar las Hasselblad y sin pon, ya no me compro más nada. Ya todo lo que hago ya de eso lo hago con las Hasselblad. La yacica la tengo por el cariño de ese trabajo con mi abuela, con eso y la tengo ahí, ¿no? Entonces, pues dije, venga, pues vamos a hacer esto, pero yo no sé ustedes si habéis visto fotografías de flamenco o cosas así, que todas las fotografías son en momentos de acción. El que es cantando, el que está bailando con el traje por alto, manos arriba y tal. Fotos de conciertos y ese tipo de cosas. Exacto, son fotos todas en el momento que ellos están actuando. Entonces, yo lo que quise hacer fue que llevamos a hacer algo diferente. Os quiero a ustedes vestidos como de artistas, pero sacaros del contexto del escenario y mi historia. Os quiero hacer las fotos en vuestras casas. Todas estas fotos, pues, son en sus casas o en su azotea o cosas así, ¿vale? Entonces, pues, me puse a contactar con ellos, porque la idea de todo esto era de exponerlo en el mercado central aquí en Cádiz, ¿vale? El mercado central, aquí en Cádiz, aprovechan las paredes del mercado y montan ahí exposiciones. Entonces dije, porque yo, al igual que yo a muchos de ellos no los conozco o no sé que están llevando el nombre de Cádiz por todo el mundo, digo, vamos a ponerle eso ahí, que es como el punto de unión en la ciudad todos los fines de semana, por la parte del mercado, tiene una zona gastronómica que van la gente a comer y todo el rollo. Y digo, que la gente vayan ahí y vean a esta gente quiénes son. Pues, si ya son flamencos de aquí de Cádiz que están llevando toda la historia hasta que os estoy contando. Entonces, pues, nació de eso. Entonces, yo ya empecé a contactar con ellos. Contacté primero con la chica que sale en el zapateo en el vídeo, que es María Moreno, que está ahora mismo como un nivel rollo de las 10 mejores a nivel nacional. Ella vive aquí al lado, las hermanas son amigas mías y hablé con las hermanas y me dijo, si no me haces el teléfono de María, llámala y fío que te dice que sí. Contacté con ella y guay. O sea, el problema de este trabajo era cuadrar agendas. Yo con María, que esta fue la primera foto, la hice el 28, lo sé porque la tengo memorizada en el móvil, vale la foto. El 28 de septiembre del 2018. Llevaba un año con ella intentando cuadrar agendas para poder hacer la foto. Estaba diciendo, si he tardado un año para hacerla primero, ¿cuánto tiempo me puedo llevar yo para hacer este trabajo? ¿Sabes? Para intentar cuadrar, que al final puedo cuadrar. Llegaba verano, verano venían todos acá de vacaciones. que ya intenté contactar con todos y la verdad, que guay. Sí que es verdad que este trabajo con María, las fotos con María, me vino súper bien porque yo hice la foto y ella había visto ya las fotos que yo había hecho y me pidió que la habían cogido para el festival, lo que estaba comentando antes, para hacer la imagen del festival de ese año del flamenco. Entonces, pues yo le dije, ya te doy una de las fotos, te sé de una de las fotos, pero la que yo he cogido no la vamos a coger, te voy a dar, te voy a dar otra. ¿Qué vino eso de bien? Que eso para mí resultó como la llavecita mágica para poder contactar con todo el mundo. Porque ya esa foto, yo no sé por qué, pero ese año se empapeló Cádiz entero con ese cartel. Pues en otros años, ya yo lo estaba viendo y no han hecho ni el 10% de lo que hicieron con ese año. Ese año es que yo iba por la calle y se veían viendo carteles. Eso fue del 2018 y aquí en Cádiz, en una de las calles, hay un moping de esto electrónico que se está, sabrá que ha pillado y todavía sale el cartel. Todavía después de, después de tres años. Y yo subjuego ahí, ole mi foto, ahí mi novia está azarcarado, ya debe la foto. Me ve por la calle y me dice, llévalo, en por culo ya la foto. Que la quiten ya. Las cosas, las cosas que, el cariño que se le tiene unas cosas que a otro país, bueno, la gente porquería. Y entonces, pues a mí eso me sirvió de tela porque yo llamaba ya a la gente que de por sí se prestaban, ¿no? Porque los chavales, la verdad, súper entregados. Yo lo digo que, tal y como decían, que ya que es para hacer esto, para poner esto, y me decían del tirón que sí. Cuando yo le decía, mira, para que sepáis el rollo de la foto que estoy buscando, la foto mía es, el cartel de María de este año, es ese trabajo. Que eso fue un descarte de lo que yo estoy buscando. Ya cuando yo decía eso, yo era entonces, que dice, eres tú, voy a ver, tirón, armé la foto, pero vamos, ya mismo, mañana, si quieres. que eso a mí me ayudó un montón, ¿vale? Entonces yo ahora ya, más o menos, esa era la historia del trabajo, ¿vale? Y como os comentaba antes, yo no quiero robaros tiempo, comeros la oreja de codas pampinas, varias de ensalzatrabajo, ni nada de eso. Yo lo que os quería mostrar aquí es cómo, cómo selecciono, cómo hago la foto, y mi historia, porque, a ver, aquí. Esto está hecho por ordenador, el orden de la sesión, por decirlo, es al revés, ¿vale? La primera foto es la 12, la última del carrete es la 1, ¿vale? Pero yo aquí, en verdad, yo estoy buscando solamente una foto. Entonces, yo me llevaba dos carretes, digo, por si acaso, uno se me vela, o mil historias. Entonces yo, cada vez que iba, me ponía como un poquito, de no gastar más de dos carretes, porque al final, también, las pelas, las pelas, son, cinco euros, un líquido, 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 vete, me voy a arruinar por una diversión pa' mí. Ponlo en pantalla completa, Pablo, para que veamos la. Esta sí, la vamos a poner en fotos, en grande. Aquí así, la veis bien, ¿no? Sí, sí. Pongo a ver, vale. Entonces yo, aquí, pues ya que más ya, ni mis polladitas o las cositas, que a mí, me molestan para ver las fotos yo todo esto me lo sacaba al final y así lado de contacto porque yo lo mismo esta fue la primera persona que dice la foto entonces sí que es verdad que yo le hice la foto y llegué a mi casa y al día siguiente revelé el carrete de los dos carretes pero luego con los demás me revelaba cuando tenía diez carretos ya cinco personas retratadas yo también me ayudaba mucho más con la comer móvil o la tarea de decir yo a ésta le he hecho una foto con la mano aguantándose la cabeza por decir por el siguiente no puedo repetir la misma pose puede buscar otras hay que un poquito la complejidad un poquito recordando posee mil historias entonces yo aquí cuando iba sacando ya carrete y revelaba pues yo a la vez me hacía estas anotaciones no por nada más que nada es para tenerlo luego pendiente cuando fuera con otra persona como por ejemplo aquí las fotos las diez y las nueve yo puse me puse aquí mirar el fondo tercero recto porque el tercero está inclinado por emplear la 11 si está más derecho o polladitas así que yo ya luego al haberlo visto cuando iba otro día hacer otra foto otra persona me fijaba más en el visor para intentar corregir todos estos detallitos como la foto de la 12 de que yo distrae la mirada al cuadro que hay a la izquierda de aire libre porque no podemos intentar para la próxima vez cuando vaya a ser una soltera para intentar que eso se borre que sí que luego lo puedo reencuadrar no pero si no puedo evitar o mejor que mejor no como el siguiente carrete pues igual a ver como apoyaditas a lo mejor aquí como de las nueve y las diez que tú estás haciendo la foto y no te das cuenta pero fíjate que justo al lado de la cara hay un arcayata un cáncamo como lo llama y una puntilla clava y es como una amiguita más que al final quieras que no estás mirando la cara de la persona retratada pero la mirada se te va para la puntilla son todas esas con todas esas apoyaditas que tú dices cuando vas otro día a hacer las fotos están mirando en una pared blanca y se tú que yo que no haya ni una puntilla de la derecha claro que no la vas a quitar en photoshop no lo puedes quitar el salchón exacto son alarmitas como por ejemplo la foto que yo cogí de ella en la 1 pero por ejemplo la 3 me mola también un poco pero estar tubo del aire hecho la chimenea del edificio hay un punto negra y atrás que en la que cogí al final te la está tapando un poco el vestido pues son cosas que hace que no se te distraiga tanto la mirada y te fui al final la persona que yo lo mejor son pajarracas como yo digo que me monto ya mi que lo mismo otra vez y si tú lo dices o será o como las fotos que están abajo no por ejemplo a la foto número 4 con el palo saliendo de la cabeza al es que parece que estás clavando el palo en la cabeza y la siguiente que ya armaba al palo es más que nada como ponerte alarma para que sea el próximo día lo tengas lo tengáis en la mente sabe cuando vaya a fijar tenga el poder venga guay pero por ejemplo esta fue la foto no la la 1 fue la foto que cogí y hablando por ejemplo del cartel a ver cartel fue esta foto de aquí la que la que se cogió para el cartel en papelaron tocado y que al final se termine cogiéndole que no más cariño que la foto que escogí la gata perdona que no se ve el curso que ahora cuando lo veo en la 4 no se frega la del cartel 5 es esta de aquí que queda al final por cartel quedó muy guay tal pues está un poquito lo que yo hago que yo no sé cómo trabajar cada uno que yo estoy lo que yo hago para mí me facilita que lo mismo para otros esto es como una chorrada una pérdida de tiempo estupendo cada uno que se busque su forma de trabajar y esta es la que yo utilicé para hacer todo esto también por mayo de mucho lo guay de todo esto fue como de alimentarnos un poco también los dos por el sentido de que ellos muchos de ellos casi todas las fotos sesiones que han hecho han sido con cámara digital de papá una ráfaga de fotos venga pum otra está y van corriendo y aquí estaban viendo yo la forma yo estaba teniendo trabajar y decía yo pablo es que no veo si tú eres meticuloso y tal y pues no es que yo aquí luego no puedo correr y nada el photoshop por decirlo de alguna forma lo tengo que hacer antes de disparar por ejemplo es el chat para la derecha para tapar acá ya está o quita aquí tú quita acá o todo eso lo tenía que hacer antes entonces pues yo también era como yo porque cuál la forma de trabajar sé que yo le enseñaba por el viso un poquito y bien que las fotos al revés yo le explicaba mira yo desde aquí estoy viendo las fotos al revés lo que es tu brazo de la derecha que recibiendo en la izquierda por si me ves en algún momento dudando a al moverme y mi historia creo que ahora no lo vas a enseñar pero tú te refieres a que haces fotos con el móvil al visor no para que ellos si no eso es lo que yo iba a desear pues yo le enseñaba el viso y ahora me han apuntado con el viso por decirte al edificio de enfrente que ellos vieran como lo veo yo que vean también un poquito la dificultad de yo está viéndolo todo como un espejo al revés sabe que si yo quiero decir hostia me tengo que desplazar un poquito a la derecha para que salga la foto pues yo me tengo que desplazar realmente a la izquierda para tapar lo que se vea a la derecha en la foto entonces muchas veces yo me quedo como dudando me tenemos que para otro lado entonces yo todo eso se lo explicaba también todo el proceso a ello para que yo hubiera un poquito como la dificultad que tiene no es trabajar con esas cámaras y todo que era eso y ahora yo voy a ser un poquito hacer y preguntarme algo alguien compartir una experiencia suya o algo seguimos en mucho está muy interesante pablo y ahora tenemos algún gaditano por acá hola juan que he visto que ha llegado por ahí a tu conoces a jugar a ver igual y si se llevó una empleadora mía la ampliadora está que está que está que está ya para usar si me compré una cosita está pendiente bien bien cuando quiera ya tú sabes ya donde yo vivo y para cualquier cosa ya sabes donde donde estamos vale bueno y ahora la otra parte que os quiero presentar vale que dentro del trabajo este y tal es como presentar trabajo para lo que sea para adquirir unas a las posiciones o que presentarlo para un trabajo o quiero hacerlo lo que sea vale yo tuve la suerte que con la con la chica está con maría la representante estoy hablando con ella pero del tema del cartel ella me dijo que cuando yo terminara de hacer el trabajo me pusiera en contacto con ella que ella me iba a facilitar un montón de contacto de festivales de flamenco para presentar este trabajo allí entonces por eso sale toda esta duda de presentar trabajo como y medio que yo a tu 200 y mandarlo a estas direcciones de festivales que he mandado me mandó festivales de méxico en china en alemania en rusia por un montón de sitios de españa que es por donde se mueven esta gente y ya pues yo esto voy a ser un voy a ser 12 pero antes de mandar lo todavía envía para que me dé un visto bueno porque tú estás acostumbrado a mandar a todos estos sitios y tal yo le mandé esto esto es para reírse un poco en verdad hoy esto lo mandé y yo estuve mirando viseando y por internet y yo no veía mucho y bueno voy a hacer aquí esto y que sea lo que dios quiera que me dice y esto es como el que presenta un trabajo en el colegio lo que yo os dejo reírse y que abráis el micrófono que yo escuché la risa al menos escucho la voz de ustedes arme ya fue como un poquito la portada que yo le hice de gb ni de instituto de gb y hoy hay una cosa que yo quiero remarcar que es importante que está muy bien traída por la anterior el tipo de letra ese que estáis viendo es un tipo de letra que se suele usar mucho en las botas de vino lo que este las barricas de vino del vino de la zona entonces pablo no da la punta sin hilo como se dice por aquí pablo cuida mucho todo la tipografía un poquito eso buscando ese rollo como el rollo de los añejos del flamenco las sonidos de aquí de su tema botellitas tío pepe no y cositas así el rollito que está buscando que la tipografía que sale que sale en el vídeo pues yo puse la primera página como esta que son y que este soy yo la dirección la página web está le puse un índice a la paz trabaja 200 aquí un poquito biografía mía que de la biografía son cuatro líneas se químico es nacional de su vida pero aquí un poquito contándole la historia del trabajo le enseñé alguna foto como veis de pesado en todas las páginas por mi página web contacto y el teléfono no sé que no se cuenta ahí está por si acaso aquí pongo una poca de nota de prensa que en plan cutre poniendo los enlaces y aquí por contacta conmigo tracata por si no habías visto y esto cuando le mandé cuando le mandé está la chavala rudente ella que es italiana sin con su castellana haciendo que llamas a ver a pablo está bien parece un dossier de ingeniero y o de ingeniero que está hablando es un dossier de trabajo de gb dímelo sin problema no te no te corte y dice nombre tampoco es eso pero es eso parece como si fuera un dossier de un trabajito de colegio de algo muy serio pero aquí no se refleja tú eres un artista se ve no se ve que hay nada no hay nada atractivo intenta buscarte desde la primera página ya se vea que que esto es un artista marca tu un rollo para ti como yo digo que ya se vaya viendo aquí el rollazo de artista sabe que al final es lo que tú eres porque tú lo que estás haciendo es un trabajo de artista que eso se vaya bien entonces podría bueno voy a la revalida voy a los examen en septiembre voy a este otro y te lo y te lo mando entonces pues ya le mandé esto que vayáis viendo aquí vale esto ya es como la portada vale ya pues cambia a la cosa cutre que mandé yo antes porque ya que vayan viendo qué es lo que hay en la primera foto voy a 8 por 8 son y que te ven así flamenco este hombre aquí que un bailado tiene que ser utilizando ya metiéndole ahí un poquito lo voy aquí la siguiente página con otra foto maya para que lo vaya y metiendo y aquí por un poquito más el texto un poquito más desarrollado de lo que es el trabajo porque sale y mil historias no así ya luego y aquí empieza a hacerle al que lo está viendo como estoy yo haciendo el trabajo por ejemplo todo esto son fotos que yo hacía desde el visor que no lo hacía por la modita de coger una foto del visor ya la subo en el instagram que luego al final hacía como cualquier carajo que está en el instagram no y tengo que hacer cositas para movernos pero que sirve como herramienta de sirve como herramienta claro que sabe yo estas fotos por lo que lo hacía era porque era la única forma de guiar a la persona retratada por mirarte tengo aquí pero yo realmente quiero que la carga levante un poquito que levante más el brazo por enseñarle qué es lo que estoy haciendo el camino y guiar un poquito a la persona pero mira para esto me ha venido del carajo ya esto es la persona que está viendo como decir métete ya en mi trabajo sabes desde aquí yo empiezo ya a ver por el visor que es lo que estoy viendo tal luego ya la siguiente pues mira la nota de prensa como marco en rollazo escribir sus textitos los locos donde estaban puestos y ya le metí que después de eso va métete en el laboratorio no lo voy a ir a una impresora le voy a dar botoncito de sacar que yo me meto aquí en el laboratorio aquí oscura con la luz roja y aquí ya salí con un morazo de químico para afuera de mi casa y cositas y luego aquí le puse ya las personas los retratos cómo van quedando cómo son las fotos le puse aquí este otro que aquí en este pdf no se ve pero aquí a la derecha en el margen derecho le puse un botoncito rojo y ver promo y te manda al vídeo de que habéis puesto antes aquí puse la biografía mía comparado con los cuatro renglones que os enseñé antes mira aquí ya me explayé un poquito más a mí es que escribir se me da fatal la verdad se dice como dice mi amiga del diario tú déjalo sigue escribiendo con la foto que ya yo me dedico a escribir y tal pero ya aquí me desarrollo un poquito que lo aprovechaba para ponerlo en la presentación y ya luego de última y aquí el resultado las fotos como quedarían las fotos sacan en papel aprovechando puesto yo para que me pongan cara a mí como la persona que se está presentando y el contacto y el contacto mío pues esto sería el dossier que yo presento a festivales a salas de exposiciones o lo que sea vale al menos yo no sé si ustedes habían hecho alguna vez algún dossier o algo pero yo no lo había hecho en mi vida y yo la verdad que con esta chavala pues aprendí esta parte de la fotografía que nadie me lo enseñaba a hacer un dossier como presentarlo entonces yo cada vez que echarlo intento meter esto para que la gente porque me imagino que como yo habrá 200 mil más en la misma situación y lo mismo pues mira le puede ser un cablazo y coger ideas de cómo se puede presentar de la mandada como yo mando antes powerpoint desde el colegio de ciencias naturales sobre todo después de altura no o sea que al final exacto de enseñar tú tienes que enseñar el valor de tu trabajo que sea analógico hay gente que no lo valora pero hay gente que si tienes que enseñar lo tienes que enseñar y que vean y que vean también ya si tú te lo puedes llevar a tu campo que ya desde la primera página que ya vaya viendo porque al final otro era un folio blanco y letra y enlace y pues ya esto lo estás metiendo a la persona que vaya a recibir ese powerpoint o lo está viendo y está diciendo esto tiene un currazo tiene mérito tiene algo aquí hay algo aquí hay chicha nota este se ha calentado la cabeza para hacer este trabajo que está haciendo o son puntitos que al final porque al final es como todo tal como hemos hablado más de una vez con julián y todo el rollo que al final es poner en un sitio el 50 por ciento son colegas de la gente que organiza el festival el otro 25 son conocidos favores o cosas así y el 25 restantes son gente que dice tú coño lo conozco pero el trabajo este interesante por intentaba ya un 5 por ciento más con eso es lo que te puede lo que te puede ayudar un poquito entonces pablo esto lo aclaró que aparte de un buen trabajo que hay que tener si lo quieres presentar necesitas un trabajo de venderte bien porque una presentación que no hagas por buenas que sean las fotos la gente no le da importancia porque no digamos que no parece un trabajo profesional lo que quieres mandar para exponer en el momento que lo quieres sacar de tu barrio del bar de la esquina del local que pone fotos o de la casa cultura del pueblo necesitas tener una presentación un poquito más más curradista y que hable sobre todo es que es el derte y derte bien desde primera como tú me imagino que yo a tu primera novia o algo si te eligió a ti es porque vi algo en ti le gustaba por esto igual final es como me estoy declarando al festival de honolulu me estoy declarando a él pues tiene que ver algo atractivo que diga pues sí pues me gusta pablo venga pues le voy a pedir salir tienes que hacerle algo es la manera el contacto que tienes con él y más si por ejemplo yo no tengo todavía un nombre que es que me llamen a mí para si pablo ven aquí y es pon pablo es ese que encargado es algo que te digo entonces tú tienes que decir clac 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 estoy aquí pues mi única manera es con el dossier que es lo que tengo que mandarle a ver ahí si suena la campanita y tal si que es verdad a ver que yo en este trabajo he tenido mala suerte en el sentido que es el año que es el año sabe que ha sido todo con el año la pandemia y todo rollo pues de hecho lo he mandado a un montón de festivales de flamenco tengo la suerte que muchos me han contestado que al final es como queda bien no también de con temas del cobi aplazamos el año pasado y si este año abrimos hacemos el festival tenemos que hacerlo con los fotógrafos que teníamos anteriormente tenga ahí uno que está en méxico que me ha dicho que en mayo me contesta porque no tenía nada y puede haber opción pues ya pues si salí a méxico encima todo me pagan el viaje pues yo ya digo olé la fotografía es un triunfazo sabes porque yo al final todo esto lo hago por distraerme a mí si encima todo pues saco alguna recompensa o algo así pues digo hostia pues guay porque al final lo de hecho en Cádiz se consiguió al final hacerlo en el ayuntamiento y me han pagado que digo joder sus huevos el ayuntamiento pagando por hacer esto no cediendo las fotos pues de lujo y me han montado me han hecho todo el montaje que he hecho al igual que por ejemplo en el revelate fueron fotos que fue todo costeado por mí sí que es verdad que yo ya me pagaron el hospedaje en mi historia y todo fue montar marquitos pequeñitos se tengo aquí uno que no sé si hay alguien aquí que haya visto en el revelate que es un marquito de hecho de 23 x 23 y la fotito 15 x 15 y hay montadas todas pero lo que está en cádiz que era para lo que nació el trabajo eso está montado en lonas de un metro y medio por un metro y medio que eso está todo el guapo sí sí supuestamente era para hacer 31 de enero lo quitaban para poner carnaval exposición de carnaval y todo pero como no había carnaval ni nada han dejado ahí han puesto era una exposición de semana santa y yo pensaba que lo iban a quitar y llamé al departamento de cultura y me dieron lo que hemos hecho lo hemos desplazado hemos puesto en el otro lateral mientras que sigáis puesto mejor ayer mismo estaba miguel poveda aquí en cádiz grabando un programa de flamenco y en la historia suya pues tiene fotos delante de todas las fotos de la exposición podido por mirar los seguidores del poble de compito la foto ya preguntarán si salgo no salgo incluso lloviendo eso al menos ahora está en el programa este de flamenco que están grabando lo mismo hacen una pasada que se van recogiendo de poner las cosas en la calle hay que va saliendo lo llevo aquí una hora y 20 y nada más me preguntaba alfredo y yo somos los únicos alfredo el resto nos están escuchando que está bien que somos aquí un montón seremos 20 valores y preguntas podéis preguntar si hacemos esto más o menos saco también yo más información de ustedes que me pueden aportar a mí no no cortarse todas las fotos de la azotea y tanto es que utilizas la luz natural si también mira aprovechando por eso quiero yo por eso quiero que me pregunte porque a mí se me van muchas cosas de la cabeza el rollo de ese trabajo de hacerlo en las casas y todo esto está hecho a la peor hora que se puede fotografiar a las doce de al menos aquí en cadí a las doce a la una cuando está más alto el sol es más dura aquí en cadí la luz es a tope pero es que forma parte del trabajo porque yo quiero como he comentado son todos gente de cadí no del pueblo de al lado de jerez o lo que sea son gente de cadí la luz que hay ahí y esa la gente de exacto exacto y yo como lo que quiero representar en ese trabajo también es de qué esta gente son gente de cadí que están llevando a cadí por el mundo entonces que se vea que es cada toda la luz fuerte a la peor hora muchos de ellos se estaban cargando en mis cartas porque eran algunos fueron en verano a la una la tarde dando el sol la azotea azotea blanca te refleja más en la cara vestidos de negro con la foto y si vamos no para dentro vamos a otro sitio o lo que sea pero al final yo quería estar buscando eso en el trabajo y era como te digo esto es lo que tengo hecho lo que hay este trabajo esto es lo que tengo y esto es lo que hay y un tripo de para aguantarme y ya está y eso es y eso es lo que había y sin poner a buscar eso lo que sí la parece que es suficiente búscate búscate la escopapa y todo el rollo pero era ese yo la única condición aparte que le decía era era eso que fueran fueran vestidos oscuros vale o de negro por ejemplo trajes de flamenca que se ven ahí que son verde botella pero a blanco y negro pues se ve oscuro que no utilizarán ropa blanca porque como muchos de los sitios que íbamos a hacer era en azoteas que en cádiz todas las azoteas son blancas entonces no se veían que se resaltara y se viera la persona negra era como como la única regla que seguía aparte de la de la hora la de la vestimenta para que tuviera un poquito la uniformidad ese trabajo que por ejemplo no se lo compartí los otros días aquí en el pad en el disco oro este una sesión que le hice a nita de fuerzandango la cantante yo le dije al igual que fueran de negro pero yo esa sesión por ejemplo por lo que le metí cuello para hacerle la sesión es porque ya había un festival con un traje blanco un sombrero blanco cordobés viejo ha hecho con un fondo negro en blanco y negro la foto y que queda de putísima madre y yo se lo dije y yo era un fondo negro con la idea y fui a ponerlo pero eso que hacía un vendaval de viento que el fondo estaba en tacatá y damos el fondo y la vas de blanco pared blanca por el color contrario que se arde tu carne sabe el color de tu piel sabe que se va a ver todo blanco un sombrero blanco el traje blanco y tú y tu piel se va a ver oscura pues eso va a estar guay en esa foto pero yo normalmente como algo blanco y negro siempre digo a todo el mundo que vaya de oscuro que vaya de oscuro por color blanco y negro si va de blanco y la pared oscura al final tu mirada se va a ir al blanco de la camiseta o cosas así yo lo que quiero es como hablando una vez con Chechu y Chechu me dice es que a ti realmente te la pelas en notas tú buscas un fondo y en ese fondo te da igual poner a Brad Pitt que poner de los calatravas sabes pero ya coges ahí y digo pues si más o menos es un poquito el hilo que sigo yo pasé los retratos me busco con un fondito guay intento colocar a esa persona en un sitio estratégico en ese fondo y eso me gusta que muy despejado también lo de atrás no lo habéis podido ver en la foto y eso al final es tu parte del trabajo si tú eres el fotógrafo tú eres estás haciendo un trabajo artístico lo que no se puede poner es al fotografiado por encima de tu trabajo para eso ya están los fotos de periodistas que van a un concierto y que le hacen una foto a este señor o a esta señora en su esplendor pero en el pablo en ese sentido es lo que siempre hablamos en las reuniones de proyectos alfredo es yo tengo mi luz yo tengo mi mi tono de de vestimenta tengo mi mi hora tengo mi azotea tengo mi mi cámara mi objetivo mi película y no salgo de ahí porque aunque aunque pasen dos años entre una foto y otra todas tienen que estar iguales durante dos años no lo que es tener que tener una coherencia porque si no si pierdes el hilo al final no es un proyecto es una serie de fotografías con una colección pero no es un proyecto como tal una cosa que a mí me interesa mucho porque yo no tengo mucho tiempo o bueno tengo todo el tiempo como los demás pero no lo utilizo no puedo dedicarle para la fotografía aparte de tu trabajo profesional que es el que te da de comer el que dedica a tu familia a tus otras aficiones cuánto tiempo le puedes dedicar a realizar un proyecto como este por ejemplo cuánto tiempo te puede llevar primero haces una documentación lo primero te visualizas todo lo que quieres hacer cuánto tiempo te lleva eso porque al final lo de hacer las fotos y supongo que es igual lo que menos mira yo es de hecho es como un poquito como lo de lo que está aumentando en el principio y disfruto un tiempo de un colega mío no sé si lo conocéis sergio castañera se llama muy buen foto de un fotógrafo es muy muy crudo cosas muchas tiene un librito hecho por que se me ha olvidado las ediciones anómalas no se llama de de monses la editorial de monses sí sí ediciones anómalas ahora sí el ciudad del sur es el libro y él siempre me lo dice que el chaval ahora está en silla de ruedas y ahora trabaja hace fotos con el móvil que porque tiene las manos que no las puede mover y mi historia y siempre me dice que yo pablo a las cosas tío disfruta disfruta haciéndolo y ya luego porque él es de trabajar así de hacer muchas fotos para disfrutar y luego pues se sienta un día y dice tengo 200 fotos voy a mirar con esta mi casa con esta con esta con esta con esta otra hostia pues tengo aquí un trabajo guapo para presentar yo aquí en este como te lo que te voy a presentar esta ha sido de dos años el otro ha sido de un año y algo que te voy a enseñar ahora lo hice en dos días vale que al final esto es un poquito de jugar sabéis de ir haciendo documentar pues tampoco a lo mejor por ejemplo te hablo cuando me fui a nueva york por ejemplo tampoco me pongo a visión muchas cosas de nueva york porque al final voy a hacer fotos de las que me han hecho la gente contentos a no contaminarme con con cosas de eso yo por ejemplo documentarte a ver qué trabajos hay para intentar salirte de esas trabajos y buscar otra otra mirada porque claro nueva york hay mil 158 mil millones de fotos a finales hay que intentar buscar otra cosa del flamenco a mí el flamenco me gustan mucho lo que sea pero me gusta la estética que tiene el flamenco y tal no aguanto a los señoritos a toda esta gente que el arte en sí me gusta me atrae mucho y me emociona mucho sin embargo en estas fotos pues hay como otra cosa no no te sabría decir exactamente pero es lo que decías en acción y digamos que es el personal descansando y entonces claro tú me dices que lo haces un poco así tal pero a mí me da la sensación de que hay más curro del que me estás contando o que tú ves ahí es que a mí el flamenco no me gusta nada ahora a raíz de esto sí que me gusta algo me mola y hasta incluso le digo a mi novia aquí ya pues canta fulanito canta en la peña de aquí al lado voy a verlo lo que sea que yo antes a lo mejor a ver si lo conocía porque al final aquí en cádiz es una cosa que la terminaba escuchando porque está aquí en todos los locales en mi historia exacto entonces pues eso pero lo mismo lo que hay ahí es que ten en cuenta que yo eso yo estoy haciendo las fotos en su casa y preparación la única preparación que hay en la vez los conocimientos culturales mío la estética que a mí me gusta o lo que yo he estudiado por decirlo de alguna forma o la influencia exacto pero es que ya al final es para llamar a la puerta hola maría encarna porque ya estamos aquí vamos a hacer la foto venga pues pasa pablo esta es mi casa y ahora yo como una cotilla una maría cotilla entro en la casa y me puedo ir a encarnarte voy a cotilla a la casa para ver dónde te puedo hacer una foto bueno pues esta esquina de salón pues está guay a ver voy a entrar en tu cuarta gente poca vergüenza y sabe que al final era un poquito como era la emoción o la adrenalina que a mí me gustaba este trabajo que era decir que al final es como a mí me gusta hacer los retratos de hola soy fulanito voy a tu casa te voy a hacer retratos no conozco nada de tu casa ni sé la luz que hay esto es lo que hay pues búscate las papas de darle huerta a la cabeza y búscate aquí un encuadre un encuadre guay pase algo aquí en la casa al final era eso alfredo yo creo que sobre el papel escucha un poco de lo que va el proyecto de soniquete y te da la sensación de que eso lleva una cantidad de horas ingentes pero hay una cosa clave que pablo además lo está diciendo bastante bastante a menudo que es la llave tú tienes que encontrar cuando vas a hacer un proyecto de este tipo tienes que encontrar una llave alguien que te abra las puertas para ahorrarte tiempo y que encima te trate el sujeto que vas a fotografiar te trate como con confianza y en este caso pablo da con una chica que le consigue una cantadora haces unas fotos consigue que eso acabe como cartel de un festival ya tienes la llave tienes el contacto tienes un trabajo que está publicado que es un cartel que está en toda la calle que han visto todos los artistas de cádiz y eso te ahorra tiempo y hace que oye pues fulanito ha visto tu foto del cartel y quiere que le hagan una foto ya está es que pablo solo tiene que abrir la puerta a la casa lo que él dice buscar la luz la poca vergüenza que yo creo que eso es una maravilla eso es adrenalina pura la poca vergüenza de colarte en la casa de alguien y decirle voy a mirar tu casa con vamos como si te fuera a robar no es un poco eso la llave así es la clave a raíz de esto de pronto cuando conseguimos hacer la exposición en cádiz en el mercado yo contacté mucho con la que organiza el festival este que una escuela del centro flamenco de aquí de cádiz y yo con monser que se llama también carolina perdona carolina por esto voy por aquí pues ya se puso en contacto conmigo no tuviera un trato para el tema del cartel y tal cuando llegó ese día la posición ella fue a la posición a la inauguración y tal y se me viene para mí me dio pablo que sepas que tengo lista de espera en el centro de gente que quiere retratarse de entre flamenco cantar ahorita que quieren retratarse contigo digo por nada porque yo mi idea al final es intentar hacer un librito de todos los artistas de cádiz del flamenco que pasa que determinado de todo esto terminado aquí arriba de los egos de la gente hay porque está este porque no estoy yo porque yo no conozco a nadie del flamenco me manda teléfono de esta gente yo contacto con ellos y eso lo que han participado que yo quiero seguir y que al igual que en cada día hay 200.000 gente del flamenco en cádiz también hay 500 fotógrafos y hay una pared del mercado solo sabe que al final todo es lo que han entrado y lo que han entrado entonces me toman respiro pero quiero continuar continuar haciendo fotos y a a paso del tema de lo preparo como no lo preparo mira acorde con el trabajo de mi abuela por ejemplo yo no vi nada de trabajo de cosas de estas así y a raíz de terminar el trabajo enseñándoselo a sergio al chaval este al colega este mío me dijo que yo pues búscate mira este trabajo que me lo mandó de de larry sultan y se llama pictures from the house de casa y son fotos desde el fotógrafo haciéndole haciéndole más o menos como lo que yo le he hecho a mi abuela pero a sus padres y mira qué pasa yo haga sin después haberse lo enseñado mira pero ha pasado yo a mí si yo esto lo veo antes no sé si claro está la primera foto de mi trabajo de la rechaza que no la hago claro exacto claro exacto que digo ir al final voy a hacer esta foto y van a creer la gente que me estoy copiando el trabajo de este sal pues todo yo intento de irme y también era eso lo de mi abuela pues nació como un juego una distracción al final cuando vas viendo cosas por la espontaneidad de lo que te ha surgido en el día a día si lo que dice si ves esa foto ya no haces nada de eso exacto descarto descartó esa foto porque representa mucho por lo que estaba pasando la cantidad de medicina las curas no sé que exacto era era una parte de ella eso también puede decir que la rita con la voz di ariel hombre alguien que se animaría estaría guay ya me pasó con una foto de estigma currín en brasil que yo me quedé loco hice una foto y trabajar en las clases con julian ese día tocó eso y vi la foto y yo tengo una foto igual que la de estigma currín sin tener ni puta idea en esa época de quién era estigma currín sabe si yo me cago en sus cartas pero eso delante que yo por año y por fecha la hizo ante él y me imagino que este postre de lo mismo la haría la visante antes que ellos pero bueno así que al final también te vas a sitios que terminas fotografiando también mucho lo que ha fotografiado el mundo yo cuando fui a nueva york la primera vez quedé en casa una amiga mía que estaba viviendo allí y yo todo por entonces no tenía tantos conocimientos de fotografía lina y empecé a enseñarles fotos que había hecho y ella misma sin tener tampoco conocimiento me decía y que ha fotografiado que ha fotografiado todo el mundo aquí el humito que sale la alcantarilla el metro no sé qué no sé cuánto de la gafina son sitios son escenarios que están y uno tiene tampoco la mirada educada que por eso también es muy bueno que yo hablo con checho y que a la gente que está en el patrón pues está igual no haciéndole cada mes un autor o que hay libros yo es importante yo que aquí tengo el ordenador lo tengo al lado pero yo tengo aquí cerca de 50 o 70 libros de fotografía yo la tele en mi casa la veo a la hora de comer porque luego no me no me mola mucho estar viendo la tele porque como me siento me ponga un libro fotografía al final al final todo eso inconscientemente luego también tú cuando vas a tomar una fotografía te vas a la calle lo que sea eso metido aquí en el disco duro de la cabeza que es que tú que no te sale a la hora de fotografiar me ven mucho de los retratos y sin que llevo tienen un aire si está los retratos que hace julián pero es que subconscientemente lo he visto mucho y de un fotógrafo que a mí me mola lo que él hace por lo tengo que tengo un poquito de referencia o cositas así que al final poco pero es que eso está bien pablo de todas maneras yo me acuerdo una vez un nada me influencia es claro si tú te lo llevan no es que lo copie si no te lo tiene ahí y lo lleva a tu terreno pero no copiarlo yo tengo eso bueno pues si lo tengas y te sabes que sólo es lo bonito sabe de tu culturizar te y ver fotógrafos y mil historias no para que los copias pero más que nada a tu mirada se va educando sabe si opción no voy a poner como yo puse antes que ya no ponga aquí en medio aquí por detrás que parece que se la esclava o el horizonte nada por aquí cortando aquí en medio a la cara porque sólo más bien sabes son polladitas son alarmitas que te van sonando en la cabeza cada vez que están mirando por el visor de la cámara cuando va a ser una fotografía la abuela me la perdí estoy estaba trabajando me la veré en la grabación y si no incluso también ya digo aquí mira aquí lo tienes si quieres para que tú lo veas aquí la página web y en la página vuestra también el vídeo también y todo el resto si te has perdido la charla con pieza a verlo desde el en el trabajo en argentina el pobre está allí en otro horario está dando conversación que aquí está visto muy callado si ya ya parece que se van animando es que aquí son ya ariel las diez y ya no pasaba aunque pablo cambia en la hora de tu reloj ese de fondo ya para poner una horita más que ya me ha cambiado la hora hace salada también con el de aquí de la pared si hablo mira todo venga cuenta de córdoba venga dispara pasada bien qué tal por lo que ha gustado mucho tu trabajo el regalo que le has hecho a tu familia con lo que has hecho a tu abuela un regalo que con el tiempo va a coger más valor más valor más valor sobre todo cuando desaparezca la tecnología digital te refiero a que se pierdan las fotos digitales porque la electrónica tarde o temprano la foto digital se perderá lo único que va a prevalecer es el papel fotografía que has hecho el papel que sólo verán sus viniertos nadie te asegura que la tecnología digital dentro de cien años se pueda ver una fotografía sólo esa es la magia del analógico porque lo dice que lo subo a la nube no lo guarda en un disco duro ningún soporte electrónico es eterno porque la electrónica está hecha con química la química caduca se estropea una tele aunque no la encienda se va a romper sin embargo un papel un negativo estamos viendo películas de principios del siglo 20 y ahora yo creo que es lo más eterno o sea que estás haciendo un regalo a tu familia tremendo con el tiempo cada vez será mejor regalo es lo que yo te digo yo por ejemplo esto al exponerlo en arreglo de la sala aquí la polar hoy la noticia la sacaron en prensa quien cabe en el diario y todo el rollo no es porque sea muy importante de decirlo que la que trabaja en el diario es colega mía entonces por la dice y su entrada en el diario otra llave hay que aprovechar hay que aprovechar los amigos para todo eso y y yo he hecho en el grupo de las familias ni lo quise compartir que había salido en el diario porque a mí me yo sé que a muchos familiares míos el gato había pasado tres años casi cuatro y pero todavía tocan un poco y hay muchos de ellos que me lo reconocen mi señora pablo yo vi el libro el día que tú no lo dicen reyes y yo no he sido capaz de volverlo de volverla a abrir para mí al revés todo lo contrario yo echo de menos a mi abuela y yo en el móvil tengo el vídeo puesto y me lo veo o tengo en mi casa tengo aquí el libro que por cierto tengo dos libros más todavía y ya que sí y los veo y es como voy a estar un rato con mi abuela o estoy así un poquito melancólico digámoslo y cojo y tengo yo aquí el laboratorio y me positivo una foto de mi abuela y diga pues esta noche voy a ser un ratito con mi abuela positiva es como una una medicina para mí que al final es la foto en papel yo en mi casa cuando mi abuela fallece y todo el tema cambiar un poquito yo le dije a mi madre vamos a cambiar la habitación porque yo no quiero entrar a pasar y ver la habitación y verme todo como estaba la abuela y todo el rollo lo cambiamos y tal y yo todos los álbumes de fotos los tengo en el salón yo estoy aburrido en mi casa haga sin saco largo y me pongo a ver fotos y digo tiana ve a la que le llamo este día a mi primo y yo en el campo o este día no sé qué y es por eso también lo que me gusta tener las fotos físicamente no tenerla en el ordenado se te va la hueco duro y qué pasa aquí sería para imagina el regalo que le has hecho incluso a los nietos de los nietos de tu abuela pueden ver los nietos los nietos actuales de tu abuela nietos tus nietos los verán claro es que un recuerdo para toda la vida hasta que se aparezca el libro sabe el álbum que lo tenga en su casa o lo que sea al final una cosa que tú vas a hacer y empieza a ver si yo echará la abuela la abuela de mi padre y esto venga me voy a guardar no voy a tirar sabe por futuro hijo y torre una cosa que que puede perdurar y en la que estamos que hacemos tanta fotografía pero no sacamos nada en papel hay familia hay niños que están perdiendo la memoria tú tienes recuerdos de pequeño recuerdos porque una foto te ha ayudado a recordar lo que haces de pequeño con con un primo tuyo en un parque con tu abuelo cuando eras más jóvenes esa fotografía aunque tuviese tres o cuatro años te ha ayudado a recordar ahora hay niños su mamá le hacen fotos con el móvil y el móvil deja de funcionar de un día para otro y esos niños esos hijos de esas madres están perdiendo la memoria vamos a perder la memoria porque no van a tener algo que le ayude a recordar su su infancia la lucha que tengo en el estudio de fotos que ahora con el relleno ya quiero el archivo yo te voy a dar la foto físicamente en papel ya luego te regalo para que tengas un archivito para que lo tenga lo tenemos pero yo la foto te la voy a regalar en papel porque tú imagínate ahora que se te cae el móvil lo pierde o lo que sea que te lo ve muchas veces he perdido el móvil no es por el valor del móvil es por lo sentimental las fotos que tiene dentro 8 8 sácate la foto y con el papel y te hace un árbol de fotos y lo tienes guardado en tu casa hablando yo decía que por ejemplo hablando con un conocido mío que estaba aquí que yo estoy de obra aquí en casa y por tema medio hablando así de todo este vídeo se le salió la casa de la madre ardiendo para mí me vino el del seguro y lo que me dio sobre yo para mí lo que más me dolió fue que yo perdí todas las fotos de mi padre que el padre se había muerto cuando era chico no tengo ninguna foto mi padre el del seguro cuando estábamos en casa fue lo que le di a mi madre espero que no te pase pero yo a todo el mundo se lo digo cuando tu casa salga ardiendo vete a por los árbunes familiares y vete por patas porque es que es una cosa que el seguro no te lo va a poder pagar no tiene precio no tiene precio es la historia de la familia es la historia de la familia y luego una pregunta la gente que no es consciente de esto quizás a lo mejor los fotógrafos tendríamos que hacer una labor de de darle la importancia de lo que es la fotografía en papel la gente que no es consciente de esto la pregunta es ¿se vende fotografía analógica? a ver, te voy a ser sincero he vendido estas navidades cuando me puedes traer un poquito más a vender y yo he vendido ocho fotos es lo que he vendido y yo ya con eso me he hecho hasta la ola y todo eso vende ocho fotos, vamos en la vida se paga la química, se paga los carretes ¿verdad? que es más que me hace fotos porque esta distracción es tu obra de ir a gimnasio lo que sea, hasta que para sus 30 euros de cuota de gimnasio, pues yo mi cuota es mis 30 euros para comprar papel, comprar revelador vende una foto, ocho, pues me he ganado 50 pavos, 40, 30 o lo que sea voy a poder comprar papel que al final vivimos unos tiempos que la gente presta más interés a los libros eso sí, los libros se venden mucho veréis, no se venden como discos de Beyoncé pero libros sí se venden es verdad que el tema de comprar una foto y coleccionar fotos es una cosa que no está tan al día como estaba antes Pablo sí compra fotos de vez en cuando yo tengo alguna no sé una que veis esta por aquí es una foto comprada pero es verdad que foto, foto a mí me pasa como Pablo llegan navidades pones decente tu página web le haces un poco de promo por redes sociales y hay 7 o 8 locos que se gastan 30, 40, 50 euros en una foto pero no se vende no se vende foto es difícil tiene que ser o que tú tengas un nombre y dentro de la foto pero al final tú piensas es que todos los fotógrafos son unos tiesos al final le voy a comprar una foto el mundo delante se pasa mucha hambre sí exacto al final pues es más que nada ya es por hobby ya que estás por terminar el proceso también tener tu foto yo me estoy intentando ahora porque yo realmente positivando positivando por derecho que a raíz del confinamiento he tenido 24 horas del día o sea hablando también acorde de hecho que el confinamiento pasados tres meses me lo pasé escaneando los 200 carretes que tenía ya aquí que se me había ido el disco duro pasé los tres meses por la mañana escaneando y por las noches digo bueno voy a poner a positiva ya viendo tutoriales y tal conseguí ya como perfeccionar la técnica un poco y sí que es verdad que ya es de desconfinamiento y las positivas las fotos ya sí puedo decir me salen decentes o sea con su blanco y negro su contraste ya puedo decir pues sí ya yo puedo positivar y puedo decir sí salen perfe y puedo tener la poca vergüenza de vender una foto ¿sabes? no, y si viene a positiva de aquella manera y como le mando yo esta foto para vender y tal y ya te digo este año 28 fotos por su huevo de puta madre en el revés la tepo me digan que si te quieres venir el año que viene y quieres ponerte aquí a vender fotos pues mira por ir si me voy a pagar lo que sea voy a tener hotelito o lo que sea o la habitación o algo mira por estar allí y poner 20 o 50 fotos y si vendo 10 pues mira pongo sus huevos eso que me llevo pero que no es una cosa que diga me va a sacar de trabajar ponerme a vender fotografía porque no ni tengo nombre a día de hoy ni nada de eso el fruto que tiene es de que alguien tenga todo tuyo verdad exacto de tenerlo saca que lo vende pues mira aquí Nacho que está también aquí pues me compró una en navidad de otros conocidos de Sevilla me compraron otra por ejemplo ahora con el río del flamenco pues sí 20 más pero que ni los conocía que eran más bien fans de esta gente que salían y ellos ya te digo muchos de ellos menos uno que me pidió como derecho de autor que yo no podía vender la foto pero los demás Pablo pon la picha y si te ganan los 60 pavos que vende la foto los 40 o lo que sea pues ole tu huevo picha de tu trabajo esa gente pues vendí dos pero que eran fans de esta gente pues compartieron ellos en las redes sociales pues se vende la foto mía no es que pero que bueno al final es más la experiencia pues ya hay una una foto mía pues guay bueno chicos voy a dejar espacio para los demás pero antes de irme bueno antes de irme no me voy voy a seguir aquí lo que estoy escuchando pero me lo he dicho agradecerle a Germán el trabajo que está haciendo por la fotografía andaluza con acento andaluz me encanta Germán me encanta ese informativo que haces con acento andaluz no lo escondo no lo escondo si hombre está guay en ese sentido Javier por ejemplo hablando antes con Pablo antes de empezar y todo eso me decía Pablo bueno a ver lo típico a ver si la gente me entiende con mi acento gaditano y tal y yo creo que al final un poco hay que sacar con orgullo que hay un tío que tiene el acento tan marcado de Cádiz que tiene Pablo pero que tiene ahora mismo 50 o 70 libros detrás del ordenador de fotografía que te habla de autores que trabaja con mucha cabeza a la izquierda que trabaja con mucha cabeza sabes que el aspecto la imagen muchas veces del andaluz no es esta es una imagen un poquito más de en las series de toda la vida la limpiadora es andaluza este tipo de cosas y a lo mejor la actriz encima es de Madrid poniendo acento andaluz en fin pero bueno que nada pequeño orgullo andaluz que tenemos pero bueno gracias por comentar Javier que está muy guay que la gente participe que una cosa que respecto al tema de vender fotos yo creo que es que el tema es que no se vende fotos se vende nombre el que vende fotos vende por el nombre que tiene como artista más que el hecho de vender fotos la gente no se enamora de una foto y la compra y yo desde aquí a todos los que estáis y los que veáis esto grabado que os recuerdo que lo estoy grabando y lo subiré a Youtube para el que se la haya perdido o se haya perdido la primera parte o algo que oye que cuando os guste una foto de alguien de una persona como Pablo por ejemplo yo os animo a que os gastéis 30, 40, 50 euros en comprar una foto porque comprar una foto por 50 euros significa que Pablo tiene 10 carretes más para disparar vale y si vende 2 tiene 20 y si vende 3 tiene 20 y la química y eso significa que se puede seguir trabajando y haciendo cosas como lo de su abuela que es tu primer trabajo ¿no Pablo? es casi desvirigarte como fotógrafo y ya después eso ha desembocado en Sonicete que es me compro una Hasselblad sé lo que estoy haciendo busco mi luz busco unos artistas busco un tema ¿no? imaginaos donde puede llegar Pablo si vende 10 fotos más cuando encare su próximo proyecto ¿no? que es una cosa como súper importante que apoyemos que no compréis la foto solo porque os enamoréis de ella sino siendo consciente de que comprar esa foto es darle a Pablo más camino para seguir recorriendo y enseñándonos cosas con su mirada y con su manera de componer y de trabajar ¿no? y que si tiene mucha poca vergüenza y meterle cuello a todo que haya pues yo por ejemplo ayer como estaba diciendo salió el poveda en el Instagram con fotos en las fotos que yo tenía de Sonicete y tu rollo y yo contacté con uno de los que estaban ahí que eran dos que yo le había hecho las fotos que yo tuve ser poveda sí, no sí, sí es colega mí además colega mío que yo estaba haciendo familia de élita y yo pásame el teléfono pregúntale si quiere que yo haga un retratito o que ya que se ha hecho la foto y tal que al final termine consiguiendo el teléfono de la representante llama a la representante y la representante como me dijo un montón patito no le va a hacer la foto pero bueno yo estaba ahí le he llamado me ha dicho que yo prueba para julio que vienen a agosto otra vez a Cádiz y que ahora mismo tiene la agenda súper completa pues mira pues quién sabe le hago una foto a dónde sale pues yo al final muchas cosas de estos retratos para mí es como salir ahí a correr a jugar fútbol con los colegas con vos hago un tratito a comer inna a ser fotográficamente y mira si sale algo pues mira pues estupendo y ahí pues al final ya te digo es como todo y haciendo y haciendo y a la mujer sale y sale algo pues es como lo del flamenco pues mira al final los del ayuntamiento de Cádiz me han pagado pues he dicho pues mira pues ha merecido la pena yo eso ni me lo esperaba me han pagado y me han hecho el montaje entero con eso he sacado para todos los carretes que me he gastado y mi historia al final son cosas que van que van saliendo de ahí que vaya no pasa más siguiente venga te queda un trabajito y súper rápido venga vamos a ver lo que es un trabajito pequeñito que está en este rápido lo paso esto sí que es una parra de cambio como hemos dicho antes se puede hacer trabajo largo y esto fue un trabajo de en dos días dos días y en un solo carrete vale de 36 fotos esto no tiene vídeo ni tiene nada vale esto un poquito el juego de Semana Santa vale es igual yo a mí también otra de las cosas que me gusta fotografía es las cosas que no me gustan para intentar saber por qué coño no te gusta a ti el flamenco o en este caso por qué no te gusta la Semana Santa con el flamenco conseguí que me guste pero con la Semana Santa pues sigo igual vale lo hice ahí y ya está vale es un poquito el trabajo se llama un acto de fe vale el juego del título de un acto de fe es porque es como un juego entre lo que significa la luz para el cristiano que es como la luz es Cristo que lo llevan lo pasean por toda la ciudad o que sea por lo que yo entendí lo que es la luz para el fotógrafo vale o para mí lo del cristiano es verdad o no es verdad o la luz para el fotógrafo es verdad o si yo cuando yo realmente con la luz vale esto es aquí así están todos juegos con fotografía ya te digo esto todo es en analógico es un solo carrete de 36 fotos y es un poquito decir yo aquí no sé ni lo que va a salir lo estoy buscando un poco sé que más o menos puede salir aquí algo pero al final son largas posiciones que tú no las ves hasta que no revelas el carrete cosa interesante por las luces que es como el camino que va son las mesías porque aquí en Cádiz cargan los pasos no es como en Sevilla que lo llevan en el hombro van como sartito aquí son medios de izquierda o derecha cosas así porque dicen los cargadores de aquí mi historia pues es que así esta foto está un poquito intencionada para mí es la que más me mola es como las cruces no sé como si fuera una montaña llena de cruces ahí con todas las luces que es el movimiento realmente del paso de levantan para arriba y arcaepo siempre de izquierda a derecha yo más o menos eso sabía que lo iba a hacer pero que me fuera a salir eso así hasta que no reveló no sé realmente qué es lo que me sale qué bueno está aquí así nosotros estoy aprovechando ya yo viendo por ejemplo todas estas fotos que están aquí en harto es aprovechando que mi cuñada vive en un segundo y es en la calle oficial por donde pasan todas las posesiones por fuerza pues dije las primeras fotos la hice en martes porque salía para que veáis de la chorrada que sale el trabajo que te digo que todo es disfrutar y ya luego de montar las párracas pero mi novia salía ese día el martes de penitencia yo sabía del trabajo a las 8 de la tarde y eso terminaba a la 1 y así es que pueda ser hasta la 1 para distraerme sin gustarme esto para ir a recoger a esta chiquilla me voy a llevar a la cámara voy a poner el trípode voy a hacer fotos de la exposición porque otra cosa no puedo hacer y de ahí nace esto el martes el martes haría yo me dio carrete y ya pues sabiendo que estaba haciendo eso dije pues era para terminar carrete el viernes sale una procesión que es el viernes santo el silencio se llama y esa procesión por todas las calles que va pasando apagan todas las luces de la calle y dije hostia pues para esa va a estar de puta madre toda la calle oscura y nada más se van a ver las velas los sirios de los penitentes las luces de los pasos y estos juegos de luces que hay que son los penitentes con las velas los huecos de la acera es por donde van los penitentes pero como están moviendo eso la exposición no se ven los penitentes de la luz entonces como el hueco de me lo creo o no me lo creo el cristianismo me lo creo o no me lo creo puede intentar ser esa unión la barraca que me monta yo para llegar a esa conclusión eso aquí aquí así y esto es el final que por eso te digo que los trabajos por fin nacen de esos rabas que alimentan pues bueno puede usar más puede usar menos y es como también algo diferente a lo que se fotografía en Semana Santa que es la típica foto al paso ahora que se lleva el street fotógrafo y pueden buscar una parte oscura y la otra con la luz que ilumina el penitente yo que sé pues me he buscado otra barraca diferente la forma de presentarlo pues yo esto como día a mí me encantan las manualidades esto está acá pues me hice yo esta caja como inventar como pensando como si fuera el cofre antiguo y con esas bisagras tan añeas por decirlo tan clásico de campaña yo que sé y entonces me monté ahí como si fuera el cofrecito de cepillo o algo que está ahí en la iglesia y metí ahí adentro lo que eran las fotos ¿vale? esto fue la presentación como el juego con la vela el penitente que son los guantes que lleva el penitente que aguanta el sirio la vela allí con todos los goterrones de cera y ahí me puse un escrito que me hizo mi amiga del diario yo os lo voy a leer a ver si aquí se puede ver bien el escrito dice ya es así me pone el título del libro y ya es os lo pasa a leer ¿vale? así entendéis un poquito también el trabajo la verdad es el fuego que no se apaga o no la luz es el símbolo de la divinidad o no la penitencia avanza a paso lento iluminando las esquinas las esquinas oscuras de las calles y de las almas o no quizás el ojo nos engaña pero nunca el corazón te pido un acto de fe dame la vela acércame la llama dame con tu verdad que con ella te dibujo una afición una mentira o quizás no un poquito enlazando porque para mí la fotografía con el juego de luces es verdad o es mentira o es cristianismo eso es verdad o eso es mentira es un poquito la unión y es lo que va dándote un poquito en el texto ¿vale? luego ya las fotos pues las presenté así como veis en esta por ejemplo el papatú que usé fue un papatú negro para seguir como intentando simular que seguíamos en la noche ¿no? que es la oscuridad y todo eso pues yo podía haber puesto un papatú blanco pero es como una una folladita más digamos así para seguir metiéndote en el trabajo así que es verdad este trabajo por ejemplo como he dicho yo positivar por derecho llevo un año ¿no? por decir de positivar bien 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 no tres veces bien ¿vale? y entonces entonces este trabajo con todas esas lúcitos rollos es lo que quiero positivar ahora ¿vale? ahora cuando termine con la obra quiero este trabajo positivarlo todo esto está impreso por impresora de tinta y todo rollo ¿vale? y es como para mí puede ser como un pasito más a la hora de positivar de conseguir por ejemplo todas estas luces degradado de la luz y todo rollo pues puede ser como un pasito más a la hora de positivar ¿sabes? entonces pues quiero ver a ver cómo como sale entonces pues fue eso la unión del páspato en negro era para seguir metiéndose como si fuera en la noche ¿vale? así ya en rapidito ¿vale? ha sido ya esto que estáis viendo esta presentación así como en plan estamos acostumbrados a ver proyectos presentados o en una galería expuesto ¿no? en una exposición y tal o en una página web o en un festival y este tipo de cosas esto es porque en el colectivo este donde estamos Pablo y yo nos presentamos proyectos aquí lo tenemos ¿vale? así es la cara exactamente nos presentamos proyectos espérate Pablo enseña lo que me estoy dando cuenta que no te tenía puesto a pantalla completa te voy a poner ahora para la grabación o sea nosotros intentamos en el colectivo este donde estamos Pablo y yo presentamos un proyecto siempre a final de año en el que hemos estado trabajando que no tiene por qué ser un proyecto que después mostremos en nuestra página web y este tipo de cosas que pueden ser cosas como lo que ha hecho Pablo un carrete y ya está y nos lo presentamos de una manera que se ve poco y es que a ver un proyecto no solo tiene que acabar en un libro en una web o en una exposición tú puedes crear un objeto con ese proyecto y ya está las fotos pueden estar en tu web donde sea pero un poco el objetivo del proyecto de Pablo es llevarlo a ese objeto que nos acaba de enseñar esa es un poco la gracia del proyecto ¿no? las fotos están súper guay están súper bien pero es verdad que el objeto que nos acaba de enseñar Pablo yo lo he visto en persona y le da mucha potencia al proyecto ¿no? el rollo ese añejo de la caja el paspartú negro le da un toque a la foto súper súper chulo en fin ¿qué es otra manera de presentar proyectos? ¿vale? un objeto presentar un objeto está muy interesante el proyecto Pablo bueno yo no sé si queréis preguntar yo ya no tengo más más nada pues en el pdf llevo ahí casi de una hora y 45 ¿eh? había hablado aquí dos bots primero que se de arriba ¿eh? sí, sí, sí bueno el chico de Argentina yo no sé si queréis preguntarme alguna cosilla más o lo que sea que son más o menos tres trabajos yo os invito ya te digo si queréis visitar la página web mía tenéis en el blog entraditas de cositas que a mí me han servido entonces yo quiero compartirlo tenéis mi contacto mi correo electrónico incluso está por aquí que me podéis escribir que para lo que quieras yo dentro de mis conocimientos yo soy encantado de compartirlo con todo el mundo y al final son experiencias mías que yo he vivido con cosas que yo he tropezado y como lo he intentado arreglar pues a mí yo eso ya te digo a mí me ha costado media vida conseguir información yo la comparto para todo el mundo que no que yo no tengo problema por eso que no ni es lo mejor ni es lo peor es lo que yo hago y lo comparto y eso a mí me funciona y yo estoy encantado de compartirlo con la gente ¿vale? yo no sé si queréis preguntarme algo aprovechar que está entre unas cortadas y ya me voy a mi casa y es interesante el tema de perdón iba a hablar alguien ¿no? Alfredo ¿no? sí nada yo me voy a marchar ya y y yo lo único que quería pues agradecerte tanto a Chechu por organizarlo como a ti Pablo porque bueno pues una vez más hemos pasado un rato al menos yo fantástico y he visto tres proyectos que me han gustado mucho vale y y he visto además por ejemplo este último proyecto es un proyectito de dos días o sea un carrete no sé qué pero claro luego eso tiene una consecuencia o sea las fotos son muy están muy bien tienen su coherencia es una temática que aunque está muy fotografiada pero las fotos se salen un poco de la norma y luego la forma de presentar es que todo va envuelto este proyecto el anterior tiene un envoltorio que es muy acorde y que es lo que decía Chechu hay mucho curro detrás y está muy pensado que igual no lo piensas tanto y te sale sin querer yo no lo sé porque yo te iba a hablar y parece que como que te sale solo el fallo mío a lo mejor es que yo no me doy a valer que yo le quito importancia a las cosas ha salido el hecho y ya está pero a mí me da la sensación de que está todo muy pensado y está todo muy cuadradito y que si no se tiene muy claro no se avanza y la verdad es que da gusto ver así porque ver cómo se trabaja otra gente no los que están en todos los libros para llegar ay que se nos corta también ¿no? y parece que queremos siempre imitar a los famosos y resulta que es que mucha gente que la tenemos al lado con la que nos podemos estar una cerveza y que a mí personalmente me emociona muchísimo más lo que he visto hoy que muchos de los fotógrafos que hemos visto algún jueves en la reunión de proyectos que no me dicen nada que no me dicen nada alguno me dice una foto pero no me dice todo el trabajo sin embargo yo aquí he visto otra cosa y he aprendido mucho y a enfocar sobre todo a enfocar los trabajos de otra manera a darle vuelta más porque yo no soy de hacer muchas fotos yo soy de pensar en el proceso y cuando lo he pensado y lo tengo claro me aburro me dedico a otra cosa y paso ya no me interesa tanto te has perdido un mes de disfrute preparándote yo estoy más de darle vueltas a la cabeza que de ejecutar la fotografía hago fotos pero me divierto mucho dándole vueltas a las cosas y esto por ejemplo me ha hecho pensar y me va a hacer pensar más porque ahora ya sé que voy a estar toda la semana dándole al run-run de ciertas cosas para cualquier cosa ya sabes dónde soy agradecértelo porque me parece un trabajo que está muy bien y no sé por qué me da que vamos a tener en el futuro muchas alegrías con la fotografía del señor esperemos esperemos yo te escuche yo te escuche bueno este Ignacio ya que sale con nada muchas gracias por haber participado y participado preguntando y yo creo que en general vamos a ir cortando un poquito así ¿no Pablo? yo creo que un poco creo que lo que tenemos que sacar hoy de todo esto que es una cosa que el mundo de internet y analógico está muy centrado en la parte técnica que está muy guay pero al final no se nos puede olvidar que el cerebro está dividido en dos que hay una parte que es súper matemática súper 2 más 2 son 4 y otra parte creativa y que gente como tú Pablo lo que hace es conectar esas dos partes y es capaz de coger la parte técnica de revelar o de llamar a una persona para quedar con ella y hacerle fotos pero después está la parte creativa que es que a todo eso hay que darle un sentido hay que explicarlo hay que intentar envolverlo como tú lo envuelves pues con la cajita de madera el proyecto de Semana Santa con el pdf explicando de lo que va tu proyecto de Sonicete para exponerlo en fin que hay que unir ideas y técnicas no todo es técnica no todo es ideas leer libros ver fotos de otras personas hay que unir esas dos cosas y salir a la calle y hacer fotos y crear proyectos yo creo que eso es lo interesante ¿quieres decir algo más? antes de que nos despidamos ay que se me corta que la hayáis disfrutado yo lo he disfrutado aunque os haya dado carguita con que no me habéis preguntado nada pero que lo he seguido disfrutando igual y ya te digo que aquí es perder la vergüenza echarle cara y si se te ocurre algo no porque no se te cae en la cabeza que salga a la calle y lo hagas que la cosa al final lo que nos gusta es hacer fotografía o vamos a salir a la calle y a fotografiar y ya está a pasarlo bien y listo lo he dicho cualquier cosita lo que sea tener contacto hecho hecho tiene contacto mío lo que sea se lo pedís me escribís preguntáis lo que sea que yo en el tiempo que tenga os dedico ahí unos poquillos y os escribo e intento ayudar también con lo que sea que es un placer haber estado aquí tu instagram es arroba pablo padira o pablo padira fotografía el de pablo padira fotografía es de la parte infantil que lo mismo ni os interesa sabe esas cositas de recién nacido y cositas así pablo padira seca mirad lo pongo bueno aquí aquí está esto con que pongáis pablo padira nada más ahí sale ya que va a salir con esta foto de perfil en el instagram y ahí lo tenéis y la página web aquí lo tenéis y la parte de estos tres trabajos pues hay 7-8 cositas más de viajes míos y cositas así que también podéis ver hay más fotografías podéis ver la corgadera del viaje de nueva york y nueva leander primera vez que voy a fotografiar en analógico y que salga lo que salga y ahí está tenéis las primeras fotos en analógico por decirlo y a disfrutarlo vale muy bien bueno pues gracias a todos vale voy a parar la grabación lo subiré por si alguno se ha perdido al principio o lo que sea ha llegado tarde que intentaré a ver si mañana ha pasado o lo que sea pues está subido gracias a todos gracias pablo a ti Chechu y a todos que están aquí por aguantar estas dos horitas un abrazo a todos un abrazo a todos adiós gracias